¡Suscríbete al canal! Nacional sobre el fútbol femenino y noticias también muy importantes que pasan dentro de todo este mundo. Así es, se está formando, estamos en la rueda, la última rueda del Campeonato Nacional Femenino 2019 y eso ha dado mucho que hablar. Como lo dijo mi compañera Coco Golzi Estadela, tenemos los mejores contenidos para comentarlos con usted, tenemos noticias y hoy tenemos algo muy importante, una entrevistada de infarto. Así que vamos a empezar a dar paso a Pasión Fútfem. Soy Javier de la Peña y quienes me acompañan Coco Golzi Estadela y mi compañero Jerko Zenkovic. Muy buenas tardes, buenas noches a toda la gente que sigue Pasión de Hinche en el programa Pasión Fútfem. En este segundo programa, temporada 2019, con hartas cosas, con actualidad, con entrevistas y también hoy nos va a acompañar la nueva volante del Cáceres de España, Gypsy Ojea, ex Colo Colo, ex Santiago Morning, ex Cucuta Deportivo. Coco, una gran invitada. Sí, una maravillosa invitada la que tenemos el día de hoy para el segundo bloque donde vamos a estar conversando de todo lo que ha pasado en la semana con distintas noticias que están rodeando todo el mundo del fútbol femenino y hay que partir, por supuesto, por lo primero. Bueno, estuvimos el fin de semana en las transmisiones como todos los fines de semana en, bueno, nos tocó Puente Alto y Peñalolén. Cobresal y Palestino en Puente Alto y en Peñalolén, Santiago Morning, frente a la Católica con gran partidazo de las bohemias y en Puente Alto dos grandes victorias de Palestino a Cobresal. Antes de continuar con todo eso, me gustaría que me comentaran cómo era la tabla de posiciones antes de los partidos de esta semana. Por el momento era en ese, se mantuvo en sí Cobresal, sigue con lista, por ejemplo, Santiago Morning, que sigue como puntero en la tabla de posiciones junto a Colo Colo, pero con mejor diferencia de gole, el cuadro de las bohemias. Y tercero es Palestino, el cuarto Everton de Viñalmar. El cuarto anteriormente era la escuadra de Universidad de Chile, quien fue reemplazada por el Everton. Perfecto, y en los resultados que quedarían de esta semana, o cuéntame, contémosle a las personas que se van día a poco conectando con nuestra señal de FUTFEM, Pasión Femenina. ¿Cuáles eran los grupos que participaron este fin de semana? Vamos a hablar un poco de estos resultados que se dieron en esta fecha 12 del FUTFEM, en Primera División, Palestino goleó por 11-0 Cobresal, con 5 goles de Yasmín Torrealba, otro gol de Ivete Olivares, Catia Ponce en dos ocasiones, Yarela Torres y Francisca Irri Barra, para la escuadra de Claudio Quintiliani. De lo que fue jugado en el complejo deportivo, Amador Donoso de Puente Alto, Coco, un partidazo brindado por las Baizanas, aunque Cobresal tiene muy buenas jugadoras, pero por momentos se flaquea mucho en zona defensiva. Sí, bueno, lo hablamos también ahí en ese momento con algunas jugadoras de Cobresal, y la gente que no sabe si Cobresal retomó sus actividades en el fútbol femenino para este campeonato. La primera rueda, o sea, es su primer campeonato después de un tiempo que pasaron varias cosas en su administración, y finalmente toman el apoyo de la Municipalidad de Puente Alto y comienzan esta aventura nuevamente. Si bien están últimas en la tabla y van invictas en el sentido que no han ganado como al inverso, no han tenido partidos favorables, todos los días y todos los fines de semana que vemos los partidos se ve el cambio, y sobre todo este fin de semana que vimos el partido de Cobresal con Palestino, fue un Cobresal que no habíamos visto en ninguna de las fechas anteriores. Mantuvo el partido, le costó mucho salir a Palestino, y de verdad que si bien el resultado igual fue amplio, Cobresal cambió su forma de pensar. Quizás está viendo los partidos, están recibiendo, porque nos decían antes, cuando empezó que algunas no veían, las muchachas no veían después el partido, entonces no hay un estudio, no había un estudio posterior al desempeño que se había dado partido a partido. Se notó que esta semana sí hubo un cambio, y Cobresal solo tiene que seguir, bueno las muchachas están totalmente comprometidas con el club, así que mucho éxito a lo que viene, porque muchas cosas vienen yo creo para Cobresal y que nos va a dar una sorpresa en la segunda rueda. Sí, así como tú bien lo decías, es un Cobresal totalmente distinto, está muy apasionado, está entretenido, yo creo que el tiempo del mundial le hizo bastante bien para darse un refresh, para poder conocerse quizás un poco más, para poder seguir trabajando de una forma grupal, porque es cierto, llegaron con una energía muy distinta, muy apasionada, corrieron de una forma, todo el tiempo, perdían y iban en busca del balón constantemente, sí, constantemente, entonces por lo tanto, yo lo hablamos después un poco con varias de las niñas, algunas de las niñas, que en realidad lo que le está faltando quizás es mayor tiempo de entrenamiento, entrenamiento, así es, porque por ejemplo, y Quique, entrena cinco veces a la semana, quizás mucho me dirán, ah, pero son muchos días, pero eso es lo que requiere el fútbol cuando se quiere avanzar, porque si ya dijimos, ok, llevamos cierto tiempo y en realidad no hay avance, entonces, ¿qué es lo que falta? ¿qué es lo que falta para poder avanzar mucho más? Entonces, si quizás me están diciendo, faltan horas de entrenamiento, entonces hay que darle a las horas de entrenamiento, si quizás no se puede juntar, a lo mejor hacer la pichanga al barrio, si la pichanga es súper buena para conocer nueva gente, para entretenerse, para unirse a la comunidad y además, aprender y entrenar las cosas que necesitamos para salir adelante. Sí, yo desconozco las razones por las cuales un equipo no entrena todos los días, bueno, debe ser por el espacio también, por la disponibilidad de la muchacha, porque muchas estudian, así que, claro, hay diferencia, Colo Colo entrena todos los días. Cobresal el partido con dos entrenamientos ahora lleva tres, así que es un avance bastante grande y que se está notando en su desempeño en este campeonato. No, y por lo que se puede ver por el momento, igual Cobresal tiene jugadoras de tres cuartos de cancha hacia arriba muy buenas, como la propia Denise Morales, lo que hace Jules Jorquera también es completamente impresionante, pero se encontraron con un gran juego de Palestina, en base a la colectividad de Yamito Realba y Beto Libardi, y también de Catia Ponce. Son buenas, son buenas figuras las de Cobresal. Sí, hay muy buenas jugadoras, y que creen en el proyecto que es lo más importante. Sí, yo creo que eso es súper interesante, porque cuando hay muchas personas que se van, y es una apuesta nueva, por lo tanto, ok, se están conociendo, están aprendiendo, pero entonces falta mucho más tiempo entre ustedes, ¿o no? O sea, ajustarse más a comer, a tomar once, a reírse, porque eso finalmente hace que las personas logren mayor fiesto. ¿Fiesto? Sí. No solo fueron esos los resultados, Cobresal sigue en la escolista todavía en la tabla, y Palestino peleando, por supuesto, en los primeros lugares de esta tabla. ¿Cuáles son los otros resultados que tenemos? En la categoría de UBTA. El día sábado, Universidad de Chile también venció por 3 a 1 a la Universidad de Concepción, con goles de Macarena Dasme, Daniela Zamora y Bárbara Sánchez para el elenco de Raúl Aburto. Antonio Alarcón descontó para el cuadro de Nielson Concha. Este lance fue disputado en el Centro Deportivo Azul de La Cisterna. ¿Y otros partidos también que se vivieron durante el fin de semana? Everton con Abadas Italiano, donde ganaron las Roleteras por 2 a 0, con goles de Marín Cahuiricán y varias calias para el elenco de Mario Vera. Pleito que fue realizado en el Centro Deportivo Everton-Reñac Alto. El Kodi Quique, que cayó por 5 a 1 ante Fernández Vidal. Genia Acuña para las Dragonas Celestes. Catherine Pedraza, Viviana Torres en dos ocasiones. Yasmín Gallardo y Pia Fermán concretaron en el conjunto de José Espinoza. Duelo que fue efectuado en el Estadio Municipal de Alto Hospicio. También decir que Colo Colo venció por 8 a 0 en la cancha principal del Estadio Municipal con 4 goles de Nati Quesada, que ojo, vamos también a hablar de eso. John María Escanio con un doblete, Gisela Pino y Fernández Hidalgo para el elenco de Carlos Vélez. Ya no es bueno. Sí, bueno, siguen invistos también Colo Colo peleando las primeras posiciones de la tabla para llegar a esa final soñada entre Colo Colo y Santiago Mornin, que es lo que se habla ya, un clásico. Este vendría siendo el clásico del fútbol femenino. A diferencia del masculino que es la Universidad de Chile con Colo Colo. Sería Santiago Mornin el rival de ahora. No te la figura. Claro. Desempeño impecable de Santiago Mornin. Son buenas escuadras. Por algo están donde están. Así es. Por algo clasificó también a la Copa Libertadores como Chile 1. Santiago Mornin el año pasado tras vencer por 3-2 en la final a Palestina. Así es. Y dejando también atrás a Colo Colo en el tercer puesto. Así que va a estar bueno lo que se viene en la Copa Libertadores. Todavía en discusión el cupo por el Chile 2. Pero después de los resultados vamos a indagar más en ese tema. ¿Más resultados? Deportes Santofagasta que igualó 3-3 ante Deportes Timuco. Judy Rojas, Catherine Rodríguez y Francisca Olmos decretaron en el elenco de las Pumas. Nardi Guzmán en dos ocasiones y Javiera Torres marcaron para el elenco de Eric Martínez. El encuentro fue pactado en la cancha 3 del estadio regional Calvo y Bascuñán. Mientras que el día domingo Santiago Mornin goleó por 5-1 a la Católica con goles de Javiera Ronda. Estuvo pasión de hincha María Rodríguez, Francisca Mardones, Rosler Burguera de penal y un autogol le dieron el triunfo al elenco de Paula Navarro. El Isidora Hernández marcó en el cuadro de Ronnie Raonic en el estadio municipal de Peñalolén. Estuvo extremo ese partido. Extremos partidos, extremos resultados y rico el resultado que nos ha traído Il Salato. Esta semana cocinamos algo delicioso para ustedes. Hicimos unos muffins rellenos con el manjar. Hay que recordar que Il Salato tiene 6 deliciosos sabores para endulzar tu guatita y paladar. Il Salato, la revolución del sabor. Quisiera también que nos comentara y nos dijera. Ya dijimos que como todos los fines de semana vamos a visitar siempre y transmitiremos lo que más podamos el Campeonato Nacional Femenino 2019. Algunos de ellos fue Cobresal con Palestino. Y dentro de la categoría adulta queremos un poco ayudar al DT. DT, cuénteme usted qué es lo que piensa sobre el juego y la formación que presentó Cobresal este fin de semana. A mí me pareció igual el esquema que planteó el entrenador Carlos Cáceres. Porque se ve que igual es un esquema ofensivo que trata de ser lo más colectivo posible. Trabajando por momentos bien las coberturas con sus defensas. Y también de una salida rápida. Eso fue lo que vi en el cuadro de Cobresal. Mientras que en Palestino se veía un equipo muy afiatado. Con mucha experiencia. Con mucho volumen ofensivo. Y apoyando sobre todo en las reconversiones ofensivas Coco y Javi. Sobre todo lo que hacía Ibedo Liguales. Bueno, siempre destacamos el trabajo de las jugadoras de Palestino. Porque se conocen en su grupo que... O sea, que se nota que lleva tiempo trabajando juntos. El partido del que vivimos con Cobresal fue como un partido de Mundial. Estuvo peleado, insisto, muchos gols. Pero es que fueron unos tapadones iguales. De la arquera, las jugadoras, cómo corrían, cómo rescataban. Fue un bonito espectáculo el que vimos el día sábado. Porque Palestino mostró, como todas las semanas, su capacidad. Y Cobresal nos mostró su perseverancia. Así es. Desde el complejo Amador Donoso se efectuó el partido entre Cobresal y Palestino. Un Cobresal que también, yo lo digo, va creciendo. Va creciendo. Hay nuevas propuestas por parte del director técnico. Se vio una defensa que por la cantidad de goles, en realidad, si no hubiesen estado aspectados de esta manera, yo creo que otro gallo cantaría. ¿O no? Porque en realidad la defensa es muy buena. Pero era tan buena que eran seis personas. Y de esas seis personas, o sea, de esas cuatro personas que estaban adelante, se camuflaban con las otras que estaban en el medio campo. Entonces, finalmente, había un enredo que uno no sabía si eran seis niñas las que estaban defendiendo el balón, o ocho niñas el balón, o realmente tenían que ser cuatro. Entonces, muy buena la estrategia del director técnico para la defensa, pero hay que trabajar bastante en el medio campo y en las delanteras. Porque podrían haber hecho mayor instancia de gol, porque son rápidas. Pero se encontraron solas. ¿Qué hace una niña si está sola? ¿Puede generar instancia de gol? A lo mejor de media cancha, pique, sola. Pero para eso está el trabajo colaborativo. Claro. Para que realmente se acompañen entre las jugadoras. O sea, hay veces que nosotros criticamos la individualidad en los partidos, porque vemos que hay posibilidades de que entregue el balón a una compañera y pueda hacer el gol. Pero, por supuesto, que las individualidades siempre son bienvenidas. Entonces, sí, ¿podemos solas? Por supuesto que no. Es un equipo y tiene que estar todo al mismo nivel. Pero también se puede dar la opción de que haya individualidad en los equipos. De que las muchachas se atrevan también, quizás, y toman la iniciativa. Porque hay veces que yo creo que pierden el control. ¿Quién me va a ayudar? ¿O puede tener que hacerlo yo? Porque hemos visto situaciones en que se echan el equipo al pecho en los jugadores y terminan casi haciendo el partido a ellas. Pero porque sienten esa responsabilidad de salvarlo. Sí, yo creo que también pasaba bastante, como tú dices, una de las, la número 16. ¿Quién es de Cobresal? Que yo le puse la Podela Mosca. Ah, la Julia Jorjera. Julia Jorjera. Porque en realidad corría para todos lados y tenía que solapar todos los lugares. Entonces, está bien. Es una jugadora que tiene que moverse, pero de repente, ¿cuál es su función dentro del equipo? Porque está bien que acompañe, pero no tendría a lo mejor por qué hacerlo si el resto estuviera siendo parte. Porque su trabajo viene en la cancha. Claro. Tenemos algunos comentarios de las personas que van conectándose con nosotros a través de nuestra red de plataforma Pasión de Hincha a través de Facebook. Recuerde también que estamos a través de Instagram, YouTube. Y les estaremos siempre mostrando lo que más me gusta sobre el deporte femenino. Agradecemos a quienes están conectando, a quienes social de la granja dice, hola a todos quienes social está con el deporte y el fútbol femenino. Cuente con nosotros. Muchas gracias. Un saludo cariñoso a la granja. Amigos. Voy a hacer el relevo con mi compañero Yerko. Relevo porque hay que recordar que tenemos pronto una invitada para ustedes que nos va a estar acompañando en nuestro estudio de Pasión Food Fem. También tenemos, quisiera saber, amigo, palestino siempre dando un buen juego. Por supuesto, un palestino que siempre juega a ras de césped, con mucha posición del balón y haciendo buenas reconversiones ofensivas y defensivas a la hora de jugar frente a todos sus rivales. Siempre es bueno. Por supuesto. El profesor ha sabido ahí compenetrar bastante a la chiquilla. Me gusta eso también, no sé, en mi opinión en realidad. O sea, de repente veo a un profesor que está constantemente dando instrucciones dentro de la cancha, que está haciendo que las chiquillas como que despierten. Y eso de repente, yo creo que ellos lo agradecen bastante. Por supuesto que sí, porque un entrenador con mucha experiencia, Claudio Gentiliani, un viejo zorro con mucha sapiencia también. Y que por algo, a ver el título de 2015, por ejemplo, el chiquilla 2 de la Copa Libertadores. Y lo vamos a hablar más adelante también. El día de ayer fue un día bastante frío. Hubo también agua-nieve en bastantes de los sectores de Santiago y sobre todo en el lugar donde estuvimos nosotros, en el complejo de Peñalolén. Se disputó el día de ayer el partido entre Santiago Mornin versus Universidad Católica por la categoría adulta. Tus impresiones respecto a este Santiago Mornin, que tiene una figura clara. Santiago Mornin tiene muchas figuras, como Francisca Mardone, Roselor Borjela, también Javier Arroa. Una defensa experimentada como Luis Maxela Pérez, una gran reportera como Luis Javier Aguero. Es que está peleando el puesto con la guardameta cristiana, Kelly Teus, para quedar que él se queda con el puesto de guardameta. Kelly Teus ayer fue magistral, también dentro del partido una de las grandes figuras. El desempeño de la Universidad Católica. El desempeño de la Universidad Católica, para mí el primer tiempo fue un bajo primer tiempo de la Católica. Santiago Mornin controló el medio campo, las reconversiones ofensivas. Fue muy rápido y no dejó jugar al elenco de la franja, que era la Universidad Católica. Así como también está, y tú lo dices, se ha disputado. Compartir con ustedes para que vayamos conociendo un poco más el mundo de las féminas que hacen este campeonato nacional femenino. Vamos a ir con Yasmín Torrealba, delantera de Palestino de la Serie 10, Primera División, acá en el Facebook de Pasión de Hincha. Buenas tardes a todos, estamos con la jugadora del partido, 5 goles en la personal, una jugadoraza delantera, la número 9 de Palestino, Yasmín Torrealba. Muchas gracias, Yasmín, por aceptar esta invitación a nuestro escenario de Pasión de Hincha. ¿Qué te pareció el encuentro del día de hoy? Hola, buenas tardes. Bueno, el encuentro de hoy era un partido que sabíamos que venía un poquito menos complejo que los demás, pero así quisimos tocar a dos, tres toques, jugar en el equipo, movernos bien y aprovechar las líneas, los pases entre líneas. Así que súper bien planteado hoy día el equipo, me parece. Algo que ha destacado en Palestino, sobre todo la serie adulta, es las ganas de gol que tienen constantemente en todos los partidos. Si bien pueden ir ganando por una cantidad bastante elevada, no dejan de atacar y eso, ¿tú crees que, bueno, por supuesto que está bien, pero es poco los equipos que hacen ese tipo de juego? O sea, nuestro principio de juego es ir hacia adelante todo el rato, jugar, atacar, ganar por la orilla y encuentro que siempre del minuto uno nos focalizamos en eso. Da lo mismo si anotamos, ¿no? Sino que avanzar, recuperar, tocar. Voy a entrar un poquito en polémica porque queremos saber tu opinión respecto al partido que se va a vivir en agosto por el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores. ¿Qué opinas respecto a la decisión que se tomó finalmente de que fuera un partido el que decidiera? Yo creo que siempre hemos tenido nosotros el mérito deportivo por ser segundo en el año pasado, salir subcampeón. Estoy en desacuerdo, totalmente en desacuerdo que tengamos que disputar algo que nos ganamos. Y bueno, si es así vamos a tener que enfrentar de la misma manera como lo hemos hecho en todos los partidos, hacia adelante, concretar y salir victoriosa, ojalá. Cinco goles hoy y bueno, ya llegando a la punta de goleadora del campeonato. Personalmente, ¿qué esperas para tu futuro? ¿Qué te gustaría? ¿A dónde te gustaría llegar? Con Palestino salir campeón. Estoy focalizada netamente en eso, estar en mi club, estar en Palestino. Si es posible salir goleadora bien, pero darle un título a Palestino nuevamente. Ese es nuestro objetivo y objetivo personal, claramente. Quizás una convocatoria a la selección. Puede ser, pero no estoy apurada, no estoy apurada. Quiero jugar bien por mi club, darle todo el mérito a mi club, los goles y poder triunfar con ellos, más que nada. Muchas gracias, primero y por favor, para que dejes invitado a todas las personas que viven esta pasión por el fútbol femenino, a nuestro nuevo programa de pasión por el fútbol femenino. Chau. Chau. Gracias. Gracias a ti. Éxito. Agradecemos a la Yasmin Torrealma que estuvo con nosotros conversando, que también nos dejó un mensaje para invitarlos a todos, y para que usted también invita a toda su gente, a sus amigos del barrio, a los amigos del trabajo, a toda su familia, a toda la familia que conecte también con la red y con este nuevo proyecto que se llama Pasión Fútbol Feminino. Ex programa de Pasión Fútbol Feminino. Claro, donde nos gusta hablar de todo lo relacionado al género femenino, sobre todo ahora que se está viviendo el Campeonato Nacional Femenino 2019. Tenemos algunas personas que se estaban conectando con nosotros a través de nuestra red. Recuerde que puede ingresar con el hashtag... PFFNPDH. Exactamente. Hashtag PFFNPDH y nos puede dejar sus saludos, comentarios, y puede participar con nosotros a través de nuestra red para generar sus comentarios y hagamos un poco la conversación que nos gusta realizar siempre en torno al fútbol femenino. Tenemos algunos amigos aquí que dijo Marco Antonio Celerón Garrido. Llegué recién. ¿Hablaron de los populares? Hablamos de Colo-Colo en la primera división que había goleado por 8 a 0 a Santiago Wander. Si recordar que la serie Sub-17 no jugó porque se encontraban a varias jugadoras de Colo-Colo en el país de China por este cuadrangular que tenía la roja femenina Sub-17 donde lamentablemente ayer caímos por 6 a 0 y el día viernes habíamos empatado 2 a 2. Muy bien, entonces dejamos clara la información para nuestro amigo Marco Jaime Fuenzalida. Dice, vi a Cobresal y no dan pases. ¿Es eso? La serie adulta, hay que decirlo, sí. Juega mucho mejor la Sub-17 de una manera más construida y mucho más técnica producto de la experiencia ya que 6 jugadores de la serie Sub-17 fueron finalistas ante Colo-Colo el año pasado en el complejo deportivo Quilín donde lamentablemente en esa final producto de la experiencia con Colo-Colo perdieron por 12 a 0. Bastante. O sea, 12 a 2, perdón. En cierta medida hay que recordar a nuestros compañeros que para, lo volvemos a insistir, para que Cobresal siga y vuelva en este ritmo, tiene que comenzar a entrenar muchas más veces quizás en la semana, va a tener que probar nuevas tácticas grupales para que finalmente logren generar un buen juego. Hay que recordar que la técnica también es algo que se puede entrenar de una forma pegándola a la pared, quizás con el balón o se puede entregar en este caso de persona a persona para generar esto del intercambio del pase, para que sean efectivos. Recuerden que no solamente hay de corta distancia, sino que también lo hay de largo y eso se hace jugando. Así que la invitación es para la categoría adulta. Dice también Jaime Fuenzalida. Aquí hay más días de entrenamiento, ojalá 5 días a la semana para que así las jugadoras puedan saber todas sus virtudes y sus defectos. Es muy bueno, ¿o no? Ya lo dijimos, a medida que las personas se van reuniendo, van conversando, van generando mayor trabajo, es cuando se logra el aprendizaje grupal. También tenemos a Jaime Fuenzalida que dice, muy bien la arquera entró en el segundo tiempo en Cobresal. ¿Quién fue la arquera que entró? La arquera en Cobresal, no me recuerdo el nombre en este minuto, pero que reemplazó igual de buena manera a Gloria Rodríguez, porque hay que recordar que Carolina Arancidia tiene una lesión y podrá llegar recién a final de año a volver a jugar por Cobresal. Así que muchos saludos, Carolina, en torno de recuperación. Cobresal te necesita por tu experiencia, por tu buen juego de pies y gran liderazgo. Sin desmerecer, obviamente, a Gloria Rodríguez, la portero asombrante de Cobresal. Bueno, tú lo has dicho, porque hay que recordar que es importante también que todas las niñas pasen por este trabajo. De repente, queremos ser parte de la cancha. Y eso es bueno también que interactúen, que sepan cómo se siente estar ahí donde, como digo yo, las papas queman. Marcelo Muñoz, un saludo cariñoso para ti. Dice, felicitaciones y sigan, excelente trabajo periodístico. Muchas gracias, porque todo esto está hecho con mucha pasión de hincha para ustedes. Tenemos, amigos, resultados de la categoría sub-17 para este fin de semana. Así es, juvenil, que donde ganó Augusto y Julio Palestino por 6 a 12 a Cobresal, Natela Lizana y Scarlett Gómez concretaron en la escuadra de Rodrigo Rojas. Ashley Urra, Maíz de Tapia con un triplete. Michelle Salazar y un autogol de Montserrat Zúñiga le dieron el triunfo al cuadro de las Árabes. Duelo, que también se jugó en el complejo deportivo Amador Donoso de Puente Alto, donde también estuvo pasión de hincha. Y vi un palestino jugando bien en base a las reconversiones ofensivas, al gran ataque construido, también aportando mucho las coberturas. La zona ofensiva, Janela Suberso, con quien también la entrevistamos, una de las grandes figuras que tuvo este encuentro. Así es, como unas buenas figuras que tú le dices del encuentro. Cambio con todo de Cobresal. Es un equipo muy bueno, las Sub-17 son bastante rápidas. Y hay que decirlo, ¿cómo se llama la arquera de Cobresal de las Sub-17? Dasna Castro. Dasna Castro, a la cual nos dio una entrevista muy amable de su parte. Y estuvimos conversando con ella y nos decía que esta medida da un poco de lata cuando en realidad no se logran los resultados a pesar de estar entrenando. Y quisimos darle todo nuestro apoyo y también con ella llegamos a esa reflexión. Que qué es lo que está pasando. O sea, ya decimos estamos haciendo todo, nos estamos frustrando, nos estamos enojando. Pero qué es lo que estamos haciendo para poder mejorar. Hay que recordar siempre que no hay que quedarse tan pegado en lo que estamos haciendo mal, por qué lo estamos haciendo mal, sino que tenemos que buscar el cambio para realmente generar un buen juego. Por lo tanto, nosotros dijimos, ¿cuántas veces en la semana están entrenando? Y ella nos dijo, sí, en realidad estamos entrenando tres. ¿Qué faltaría quizás, pucha, entrenar más? Por eso le digo, cinco entrenamientos de la semana sería lo ideal en Cobresal. Y en todos los clubes, no solamente en Cobresal. Claro, no solamente en ella, sino que realmente en todos los clubes ojalá pudiesen poder hacerlo mucho más. Y si no pueden, a lo mejor, porque no se pueden juntar. Como ya lo dijimos, fue ella, esta pichanda del barrio, júntese. Porque de una u otra forma nos tenemos que mantener activos, tenemos que ser la actividad física. La técnica individual solo se mejora con el propio trabajo. Por lo tanto, la competencia también radica en uno mismo. Completamente. Para reiterarle a la gente, quien fue la portera que había reemplazado a Gloria Rodríguez, nuestro fiel compañero Alejandro Sagredo, Dominique, fue en salida que la reemplazó de buena manera. Se ve que es una portera de buen juego con los pies, de buena chique y de gran juego aéreo Javi. Se ve que hay un gran futuro ahí también en Cobresal, en las porterías. Sí, absolutamente. Creo que la figura de Endler en unos tiempos más se quedará en la historia de las mejores, porque créanme que la competencia es buena y es preciosa. Para seguir con resultados de la Serie Sub-17, Antofagasta venció por 3-1 a Depor de Temuco. Javiera Cisternas, Yanis Marcoleta y Constanza Robles concretaron en el conjunto de la Perla del Norte. Juliana León acortó las cifras en el equipo de Andrés Mercado, el pleito que fue realizado en la cancha 3 del estadio regional Calvo y Bascuñane. Mientras que el Cody Quique igualó 1-1 ante el Fernández Vidal. Catherine Cubillos anotó en la escuadra de las Dragonas Celestes. Mientras que Camila Llévenes marcó en el cuadro de la Inmortal una Catherine Cubillos que el fin de semana antepasado, Javi, estuvimos transmitiendo al Cody Quique. Fue la gran figura aportando 4 goles para su escuadra de Cody Quique. 4 goles para la escuadra. Bastante. Para ser la personal. ¿Más resultados? Everton que venció por 2-1, Laudax Italiano, Bani Omaña y Sofía Barrios concretaron en el conjunto de las Ruleteras. Ángela Madariaga convirtió en el conjunto de Michael Abusleme. El encuentro que fue desarrollado en el centro deportivo Everton, Reñaca Alto. Mientras que Universidad de Chile perdió por 3-2 ante la Odeconce. Natalia Pino y Montserrat González convirtieron para el elenco de las Azules. Camila Vidal y Angélica Navarrete con un doblete marcaron en el conjunto del Campanito, lo que se jugó en el CDA. Mientras que la Católica venció por 2-0 a Santiago Mornin en la serie juvenil. Villaray Cortés con un golazo de 20 metros. Y Agustín Ayerman en los 46. A un minuto de que terminara el partido para las cruzadas en el municipal de Peñalolena. Con eso ya estamos entonces con los resultados. En la primera edición por su vez. Ya estamos entonces. Usted lo supo, no se enteró por otra persona, sino que lo hizo a través de Pasión Fútbol Fem. Para ustedes, recuerde que lo estaremos acompañando siempre los días lunes a partir de las 8 de la noche hasta las 10. Con lo mejor de los contenidos del fútbol femenino. Bueno, como lo dijimos, fuimos a ver también la categoría sub-17 porque transmitimos ambos partidos. Y hay que decirlo, las niñas, ok, van en la sub-17, tienen que ir aprendiendo, van adquiriendo cada vez mayor habilidad. Y sobre todo respecto a lo conductual, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay que recordar a la niña de la sub-17 que, a pesar del ímpetu, de la garra de querer ganar, de esta pasión de hincha que ustedes también llevan a la cancha, hay que saber de una u otra forma también derivarla, derivarla bien. Y eso tiene que ser también con sus propias actitudes. Fue algo que lo conversamos también en el entretiempo de cuando estábamos viendo este fútbol. Y es que realmente cuando ustedes vean a una compañera en el piso, siendo con querer o sin querer que la pasó a llevar, se da el tiempo de ir, tomarla, ayudarla, saber cómo está. Porque eso finalmente hace que el juego dentro de la cancha sea mucho más limpio, sea una convivencia mucho más sana. Hay que recordar que finalmente las cosas que hacemos dentro de ella, esto de pasarnos a llevar un poco la colera, de dar un puntapié donde de repente no tiene que estar o hacer, esto del fair play de tirarse, es innecesario. Porque lo único que hace es que se retrase el juego y que finalmente no se pueda realizar todo de la forma más amena posible. También es una extensión, porque recuerden ustedes que las cosas que no solamente hacemos en la cancha, están ahí en la cancha, sino que también se repite a lo largo de nuestra vida estudiantil, universitaria, en el trabajo y en otras cosas. Entonces hay que recordar siempre que ayudar a otros es la mejor convivencia que podemos hacer. Y en la sección ayuda al DT, por ejemplo, para las dos escuadras, tanto de Santiago Mourning como de Coresal, para el juego de Andrés Mardones, que son las bohemias, Santiago Mourning, siento yo que no tiene que depender tanto del juego de Javier Ramírez, que fue una de las figuras para la escuadra de la Benegra, sino que la figura debe ser el equipo. Las 11 jugadoras y no depender de una sola jugadora, o de otra, o de alguna volante, porque siento yo que cuando un equipo funciona de una manera más compacta, más unido, es un poco más invencible cuando depende de una sola jugadora. Sí, así como tú lo dices, siempre, como yo digo, el parche tiene que estar para todas las personas, ¿o no? Porque de repente, sí, es cierto, pero están las otras jugadoras, por lo tanto, hay que saber ocuparlas bien dentro de la cancha, ver sus potenciales, hay que recordar que muchas de las niñas de repente son delanteras, pero también pueden ser un excelente mediocampionista, ¿por qué no? Eso es lo bueno en el fútbol femenino, que casi todas las jugadoras son polifuncionales. Por ejemplo, la nuestra invitada, que va a estar en un pequeño rato más, Jiu Chujeda, ella su mejor juego lo hace de volante, pero también ha experimentado como defensa, donde lo hizo muy bien por Santiago Mourning y por Colo Colo, recordar que ella fue campeona de la Libertad con el cacique femenino en 2012, y es una jugadora polifuncional, pero tú le preguntas dónde se siente más cómoda la posición de mediocampista de Colo. Así tú lo has dicho, amigo, también tuvimos un partido tremendo el día de ayer con la SU-17, ¿me podrías comentar tus impresiones de Santiago Mourning con la Universidad Católica? Ahora de la Católica, más bien, el cuadro de Ronnie Raonic planteó un gran segundo tiempo, porque el primero se dedicó, diría más, a jugar de contraataque, a estudiar más el juego de Andrea Mardones, que es una de las nuevas entrenadoras que posee el cuadro de la serie juvenil de Santiago Mourning, producto que reemplazó a Aldo Charampa por los malos resultados que obtuvo, lamentablemente, el entrenador Aldo, y se ha visto quizás también una leve mejoría en el juego, en la escuadra de las bohemias. Y en Católica, en el segundo tiempo, fue completamente de mejor manera, destacando a Miguelay Cortés, a Agustina Eiermann, en los juegos de Catarina Musuto, que fue mucho el sacrificio, y lo que aporta también la jugadora Tali Robner, con solamente 12 años en C-Havi, es completamente impresionante. Me recuerda a la chica de Santiago Wander de la serie juvenil, Amber Figueroa, que se transformó en figura del ejército porteño, con ese empate en el Elías Figueroa, teniendo solamente 12 años. Pequeña, bastante pequeña para entonces. Es más una top 15 que una sub 17. Bastante tienen que mostrar nuestras niñas, así como también tienen mucho que mostrar nuestro gran auspiciador, Toti Sport, indumentaria femenina para niñas como tú. Le tenemos de todo, como diría Mika Cero. Tenemos calzas, poleras, todo el set completo, que a usted por ahí puede estar craneando dentro de su cabeza. La mejor personalización en los mejores diseños de la mano de Toti Sport. Que es la vestimenta oficial del fútbol femenino. Bueno, acá nos están llegando mensajes, al lugar a nuestro compañero Alejandro Sagredo. Respecto a Coresal en la división adulta, la arquera que había entrado fue Dominique Fanzalida. Esto yo le he dicho en varias transmisiones. El equipo tiene la materia prima necesaria para tener mejores resultados, pero al profe Carlos Cáceres le falta leer mejor las variables que le ofrecen sus propias jugadoras. Está muy cerrado, a mi parecer, con su esquema fijo, con ese 4-4-2 que no le resulta por cómo dispone de sus volantes. Teniendo a Stephanie Leighton y Valeria Núñez, se le puede sacar mucho más provecho. Ahí es la labor de la creación. Usando a Julio Jorquera más como una volante en ofensiva que como una delantera, porque ahí se pierde mucho. Lo dijimos también, Coresal hizo una muy buena propuesta respecto a su defensa. Pero tiene que mejorar ahí la delantera con toda. Hacia adelante, claramente. Trabajar mucho el finiquito y también el remate portátil. Y salvar también a Francisco Martínez. Trato de ver los partidos que transmiten muy bien. Solo quizás instalarse en un lugar más alto para poder ver mejor la cancha, una opinión solamente. Bueno, yo creo que se debe referir al partido de ayer. Pero obviamente hay que recordar, amigos, que ayer hubo una lluvia torrencial y por eso transmitimos a Rante Césped los partidos de Santiago Morin versus la Universidad Católica. para que así nuestros equipos no se mojaran mucho si estábamos en tribuna, por ejemplo. Así es. Pero lo tomaremos demasiado en consideración las otras veces que vayamos a transmitir lo mejor del fútbol femenino para ustedes. Hay que recordar que también están bastante abandonadas las canchas y sus instalaciones, la infraestructura. Por lo tanto, lugares para poder transmitir esto, en realidad, es muy poco, ¿no, amigo? Bastante poco. Bastante poco. Muy poco y es algo que se debe mucho, que por mejorar, se debe invertir. Así es. Como se deben impartir nuevas cosas, tenemos muchos otros comentarios que nos están llegando a través de nuestra plataforma FUTFEM en PDH. Vamos ahora con una entrevista de la serie de Sub-17 con Yanana Sobarzo para darle el ingreso a nuestra gran invitada, Jim Sujeda, la actual volante del Casa de España, acá en el Facebook Live de Pasión de Hincha con su programa Pasión FUTFEM. No se expliquen de la sintonía. Volvemos. Terminado ya el compromiso por la fecha número 12 del Campeonato Sub-17, Palestino que le ganó por seis tantos contra dos a Cobresal. Y aquí estoy con una de las figuras de Palestino, la capitana Yanana Sobarzo. Yanana, felicitaciones por el triunfo y qué análisis hace precisamente de esta victoria ante el elenco de Cobresal. Más que nada el análisis es que mi equipo está mejorando. A como empezamos la primera rueda, tuvimos un cambio de profesor en realidad, el cual igual nos sirvió harto. Estamos haciendo mucho más físico, que es lo que más nos tiene en un bajo nivel. Pero más que nada el juego colectivo. El juego colectivo que estamos realizando se está anotando y así vamos llegando al arco y haciendo los goles para tener el triunfo. Es cierto que hoy día comenzaron perdiendo ante Cobresal, pero se supieron reponer, llegaron los goles, hubo muy buen trabajo ahí de Ashley Urra en medio campo para habilitar bastante a Maite Tapia también, hacer más partícipes, a Danitza Martínez. Pero tú en defensa comandabas los hilos, ¿cómo fue el tema de saber reponerse de ese gol en contra? Bueno, la verdad empezamos desordenadas en el medio campo. Quedábamos mano a mano en la defensa, entonces tuvimos que retrasar a una. Que quedaran ella y mi compañera, la otra central con marca, yo sobrar para hacer las coberturas. Entonces así no nos llegaba el pelotazo a la espalda donde yo podía tomarlo. Y eso fue, por ejemplo, lo que pasó a la inversa, porque en Cobresal pasaba bastante precisamente Danitza Martínez a la espalda de Fernanda Velás, que fue una muy buena observación esa en parte de ustedes de mejorar esa zona en defensa. Y también el tema de que llegaron los goles rápidamente, sobre todo en el segundo tiempo. Se vio un Cobresal que empezó mucho mejor el segundo tiempo, pero ustedes se supieron rearmar y nuevamente llegaron los goles. Exacto. Quisimos seguir aguantando. En ocasiones, obviamente, íbamos a atacar cuando se nos diera. Pero más que nada teníamos que mantener el resultado para sumar los puntos que tanto nos sirven en la tabla. Ahora llegan a 18 puntos en este torneo. Bueno, hablábamos de la proyección del grupo en general. Ahora tú, ya este sería prácticamente tu último año en esta división Sub-17. Ya por edad vas a pasar al equipo adulto. ¿Cómo te proyectas ya en esa transición? La verdad, no me siento preparada aún. De verdad. Pero voy a seguir entrenando para llegar al nivel que necesito y poder ganarme un puesto el otro año en la serie adulta. Bueno, además que todavía te queda toda esta segunda rueda de la Sub-17. Así que quizás con eso también te va a ayudar a sentirte más preparada, a tener esa madurez que a veces uno piensa que le hace falta. Pero la verdad es que en cancha ha demostrado bastante madurez futbolística, bastante madurez como capitana. Por algo tiene el brazalete. Y ha demostrado ser una de las referentes del club. Y eso lo pueden atestiguar aquí mis compañeros atrás de cámara. Así que la verdad es que esa transición va a ser, yo creo, muy buena. Va además a tener varias compañeras como Jastor Real, si es que Dios quede, como la Cote Urrutia, como Maya Hernández, que te van a ayudar también en esa transición con su experiencia de pasar de la Sub-17 al equipo adulto. Yanara, la cámara de Pasión de Hinchas es toda tuya. Los saludos que quieras mandar. Mandar un saludo a mi familia que ve los partidos a través de este medio. Mandar un saludo a mi mamá que siempre me acompaña a todos los partidos. Más que nada, un saludo a toda la barra de Palestino que siempre está presente, apoyándome. A la mamá Lescarle, a la mamá La Paz, a la Pasita, a todos en realidad y que nos sigan apoyando en todo porque necesitamos apoyo, queremos igualdad entre el fútbol femenino y masculino y para eso se necesita apoyo. Así es, se necesita mucho apoyo y pequeño paréntesis, ¿se le olvidó algún saludo, chiquilla? Un saludo a la ñata, a la Bárbara. Sí, por si acaso es porque le están mandando los saludos aquí abajo, precisamente estamos en una parte bien elevada y le están mandando los saludos aquí abajo a la de Yanara. Yanara, muchas gracias, felicitaciones por el triunfo y a seguir trabajando en lo que viene. Ahí está, Yanara Sobarzo, de Palestino. ¡Chau! 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 Agradecemos a todos quienes han vuelto a sintonizar con nosotros a través de la plataforma Facebook de Pasión de Incha, donde hablamos los mejores contenidos sobre el Campeonato Nacional Femenino y las noticias nacionales e internacionales que usted siempre quiere saber. Tenemos una invitada muy importante el día de hoy, ella es Gypsy Ojeda. ¡Aplausos de nuevo! ¡Chilena! ¡Futbolista profesional! ¡Entrenadora! ¡También! Estuvo en Colo-Colo, Universidad de Chile, Santiago Mornin, Cúcuta Deportiva, y en Brasil. ¡Trepeta de Amazonía el primer semestre! Exacto. Además, entrenadora de la selección del Santo Tomás, ¿no? Bueno, sí, estuve un tiempo de entrenadora en la Santo Tomás, en la selección femenina, y estuve en una escuela de fútbol de hombres, en la escuela de Correloa, el Cajón del Maestro. ¿Y qué tal trabajas con hombres? Bien, o sea, normal, cuando uno entrenadora una mujer que llegue a mandar un poco, entrenar, que no le creen mucho, la... ¿Y la hormona de un hombre porque no es mujer? No, pero es que el pensamiento es mucho, o sea, muchos papás también como, oye, cómo va a entrenar a una mujer si todavía existen personas un poco machistas. Existe mucho el machismo en el fútbol? Sí, mucho. ¿En el femenino? Ha cambiado mucho, sí, ha cambiado mucho, pero hace muchos años atrás y cuando yo comencé, por lo menos, sí, había mucho machismo y muchos prejuicios, claro, que han ido cambiando y que ha sido lo mejor para el fútbol femenino para que vaya creciendo. Pero ahora esto con el Mundial de, obviamente, de Francia, la participación de Chile en esta cita planetaria, siento que ha habido más apoyo a la jugadora, a la futbolista chilena en sí, amateur y profesional. Obvio que sí, obvio que sí, yo creo que el Mundial y la selección femenina ha demostrado que el fútbol femenino se puede quedar, que tenemos condiciones para mostrar un buen espectáculo a la gente, que las familias sobre todo se pueden acercar al estadio, lo que falta mucho en el fútbol masculino y se ha demostrado que la selección femenina puede llenar estadios y el fútbol femenino puede dar buenos espectáculos a la gente. ¿Siempre te gustó el fútbol? Siempre, siempre. Mi familia está involucrada en esto, en el cajón del Maipo, mi papá está a cargo de un club deportivo, entonces, obviamente que uno iba a estar involucrada en eso. O sea, ¿nunca tu familia se puso en contra, por así decirlo? No, para nada. ¿Nunca tuvo en contra que practicara el fútbol? Para nada, de hecho, cuando yo le dije que quería jugar, que estaba fallada a los ocho años, super chica, super chica, comencé jugando con un equipo de hombres del club deportivo del club deportivo Unión Libertad en la partiente, en el cajón del Maipo. Mi papá tuvo que enviar una carta a la liga para que me pudieran dar permiso para jugar con hombres, entonces, mi familia siempre estuvo apoyando lo que uno quería y gracias a Dios se han ido dando varias cosas que a lo mejor ellos no pensaron que se iban a cumplir, pero me dieron el pie para comenzar en algo que a mí me gustaba. Sí, porque en realidad mucha gente ve el fútbol como un hobby, o sea, que en realidad es algo para jugar, entretenerse, pero tú lo quisiste hacer profesional. Claro, o sea, de partida, hace muchos años se podía ver así, como un hobby, porque era muy complicado ser profesional, ¿por qué? Porque no hay un contrato, uno no puede vivir del fútbol todavía aquí en Chile, ojalá que vaya cambiando eso a medida que pase el tiempo, pero sí, uno se esforzó muchos años para esto y gracias a Dios se han ido cumpliendo ahora poder vivir de eso que no son grandes cantidades lo que uno gana, pero puede cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Dale, no, Gilsi, ¿cómo has visto más que nada el desarrollo de tu carrera futbolística en todos los campeonatos que has estado, no solamente en Chile, sino también en Colombia y en Brasil ahora? Bueno, fue un camino súper largo, como les decía, acá en Chile era difícil llegar a un fútbol más profesional hace unos años atrás, el apoyo no era tanto, no era tan masivo o no, la gente no lo conocía mucho, entonces, sí o sí iba a llegar un momento en que íbamos a poder ir saliendo la jugadora al fútbol extranjero y creo que me ha ido súper bien, creo que he ido por un, como les decía a ella antes, a Cocuña, sí, que me di la vuelta más larga, pero creo que ha sido lo mejor que he podido hacer, he podido demostrar que puedo jugar afuera, en el extranjero, en la liga más competitiva y eso se ha demostrado en los resultados. Sí, porque lo que me decía igual Gypsy era que muchas volvieron, muchas jugadoras que estaban jugando afuera volvieron a jugar al campeonato nacional y a ti te pasa todo lo contrario, quieres ir a vivir esta pasión por el fútbol afuera donde las papas queman, por así decirlo. Sí, claro, como yo te decía antes, son absolutamente entendibles las razones por las que vuelven, por temas familiares, por temas de reencantarse un poco con el fútbol muchas después del mundial, pero yo pienso absolutamente lo contrario, yo por mí yo quiero salir, aprovechar las oportunidades porque yo no sé si a lo mejor desechaba esta oportunidad si es que el otro año la iba a tener de nuevo, entonces prefiero aprovecharla y ojalá que se sigan dando más oportunidades de estar afuera. ¿Qué ha podido interiorizarte quizás del fútbol feminino español con la experiencia de Bárbara Santibáñez, de Rocío Soto, ahora que quedó su club, también de la propia Yesenia Huenteo, de Ana Gutiérrez, entre otras. Bueno, con la Barbie Santibáñez que somos bien amigas, ella me ha contado bastante, una liga súper competitiva, se ha demostrado también como en sus selecciones en las españolas que han tenido muy buenos resultados y eso quiere decir que tienen una liga bastante competitiva, ella me ha hablado bastante de eso, que tengo que ir bien preparada, prepararme bien para poder afrontar este desafío que es bastante grande, pero pero nada, o sea, súper buenos comentarios, desde que salió la oferta para ir a jugar a España, he estado viendo los partidos del Cáceres, Anita igual me ha hablado para como decirme un poco lo que me espera allá, a ver si estoy tranquila, si ya está todo el tema de los papeles listos, pero pero no, bien, unos buenos comentarios y espero hacer bien las cosas allá. lo hablábamos igual ahí que quería que, porque todos decimos ya se va a ir a jugar afuera, pero ¿qué es lo que ofrece? ¿qué es lo que ofrece el fútbol femenino afuera que no tenga Chile? que no lo ofrezca Chile. Bueno, primero es un contrato hacer solo lo que a uno le gusta, entrenar, estar 100% dedicada al fútbol, a prepararse bien físicamente y futbolísticamente, entonces, te ofrece condiciones que faltan mucho en los clubes acá. Si bien son dos o tres los clubes que te pueden ofrecer buenas condiciones como canchas de entrenamiento, gimnasios para poder entrenar bien, hay muchos equipos que se tienen que conseguir, quinesiólogos o el área médica no está dispuesta 100% en los equipos. los clubes en el extranjero te lo ofrecen al 100%. Entonces, son condiciones básicas que uno tiene que tener y que afuera en el extranjero te lo ofrecen porque es fútbol profesional. Entonces, tienen que tenerlo sí o sí y uno se va también por eso al fútbol extranjero. Claro, te dan, te ofrecen estadía, estadía, sí. ¿Te dan un viático, por supuesto, de mantención además de tu sueldo o eso está claro, ya en tu sueldo? Ya hay un pago. El sueldo estadía, donde en este caso vamos a... En este caso comida, las comidas del... Todo lo que conlleve tu... Vamos a vivir cerca de donde se entrena, entonces, en temas de traslados no hay gastos, todo lo que son los traslados a los partidos no son todo lo que usted al club, entonces, prácticamente lo que uno va a ganar el sueldo es prácticamente al bolsillo o algunos gastos que uno quiera hacer en el país. ¿Y en Brasil? ¿Es igual? En Brasil teníamos muy buenas condiciones. De hecho, yo estaba sorprendida porque el 3B es solo equipo femenino, no tiene equipo masculino. Entonces, tenía un gimnasio de muy alta calidad donde cuando nosotras llegamos y nos presentaron todas las instalaciones, quedamos súper sorprendidas porque era un gimnasio que cualquier equipo de primera edición masculino, de hecho, lo quisiera. Teníamos una cancha solo para nosotras, un gimnasio, como te digo, de alta calidad, muchas comodidades, nos cocinaban, estábamos ahí, teníamos todo ahí. ¿Como un chef? No, no un chef, pero sí una persona porque el dueño tiene su empresa justo ahí mismo. Ah, ahí estaba todo. Entonces, claro, unas personas le cocinaban a su gente de la empresa y aparte nos cocinaban a nosotras que éramos del plantel. Recordar que el Amazonía 3B es de segunda división y es Brasil. Y tiene juntas ya todas esas condiciones que aquí... De hecho, tiene mejores condiciones que muchos equipos de primera división femenino. Y respecto a ese tema, ¿qué crees tú o qué sientes tener que ir afuera de tu país a buscar esto? Bueno, es lo que uno está peleando, o sea, que se emparejen un poco las cosas, que las condiciones se le den de igual forma al fútbol femenino aquí en Chile, que se den cuenta que, como decía antes, que el fútbol femenino puede dar buenos espectáculos y si hay buenas condiciones para prepararse, obviamente que se van a conseguir muchas más cosas a nivel de club, a nivel de selección, a nivel de preparación de las selecciones más pequeñas. Entonces, mejorando las condiciones que hay afuera, que muchos equipos, me decía la gente de la U que vino gente de afuera de otros equipos el año pasado y que valoraban lo que tenía la U, por ejemplo. Me imagino que si iban a Colo-Colo también iban a valorar esas cosas porque, como te digo, muchos equipos que están en fútbol profesional o en Colombia o en Brasil en primera edición no tienen las condiciones que algunos clubes de aquí sí tienen, pero ojalá fueran todos los clubes todos los clubes que están en el campeonato ya sea primera edición o segunda edición que hay en este momento pero eso es lo que uno busca que se mejoren las condiciones y obviamente que si las condiciones son mejores acá claramente yo creo que vendríamos acá a jugar acá y la liga sería mucho más competitiva. Y a nivel de difusión Gipsy tanto en Brasil como en Colombia es mucho más fundido que acá, por ejemplo. En Brasil sí lo transmitía por ejemplo la página del 3B tenía su página de Facebook ahí sí transmitía todos los partidos que eran de local los partidos de visita no siempre no todos los equipos transmiten los partidos pero sí por Facebook y yo creo que es la plataforma más amplia donde se puedan conseguir. En la televisión abierta ¿hay algo? En la televisión abierta sí se veían se veían muchas veces notas del fútbol femenino sobre todo del mundial porque se acercaban esas fechas entonces hablaban de la selección brasileña pero se veían más más notas de primera edición no tanto de segunda pero sí se hablaba sí se hablaba porque también Brasil es un país súper futbolizado entonces se hablaba se hablaba bastante del fútbol femenino para lo que es acá en Chile claro ¿se gustaría dejar alguna huella en especial en el mundo? no sé si una huella especial es especial pero pero que sí dejar un ejemplo de que de que las cosas cuando se quieren y se trabajan para eso que se pueden conseguir yo llevo muchos años jugando fútbol y y sí si bien es cierto he conseguido hartas cosas pero pero creo que lo que más lo más importante ha sido salir a jugar afuera y y no sé eso más que nada como ser un ejemplo de esfuerzo de de que valoren lo que uno hace lo que uno trabaja para para poder conseguir los sueños que es lo que se debe realizar en en todos los países que juegan al fútbol femenino y gipsy sabemos que que eres una volante mixta pero que también has pasado por las posiciones como la zona defensiva si no mal recuerdo de repente como una volante de creación o de volante por derecha ¿a qué se han debido esta esta polifuncionalidad en tu carrera? no sé quizás las características que uno que uno va teniendo o los entrenadores van encontrando tuve muchos años bueno como comencé en la U en la U estaba más cerca del área rival que jugaba más de 10 más de creación también me pasó en la selección pero en Colo-Colo el profe Lete encontró otra posición para mí jugué muchos años de central y así por los equipos que estuve fui cambiando con el profe Alex en Santiago Moni también pasé por muchas posiciones en ese equipo y él me interiorizó un poco jugando de volante central él siempre me habló de las características que yo tenía y que donde más podía aprovecharla era en esa posición así que y creo que es la que me ha dado más fruto ¿y te acomoda? ¿y te gusta? sí, sí me gusta bastante ¿está acomoda? me gusta bastante sí sí porque es donde más como les decía donde más he encontrado frutos que fue la posición que me llevó a jugar afuera a Colombia principalmente y ahí es donde me he caracterizado más afuera Gypsy ¿cuándo te vas? el domingo ¿este domingo? sí a las 11 y media ¿cuándo? bueno quizás no hay un plan de volver o de viajar ¿por cuánto tiempo es? pero claro ¿durante cuánto tiempo? el contrato es por 10 meses ¿por 10 meses? a fines de mayo toda la temporada toda la temporada es difícil venir entre medio porque ahí no hay no hay un acuerdo de de tener un tiempo de un espacio tan largo me imagino que sí va a haber un tiempo de de descanso en las fechas importantes que son las las fines de año pero es bastante difícil venir y después volver porque eso uno lo tiene que costear y qué pretende quedarse ojalá quedarte quieres ver cómo te vas ahí en España sí moverte quizás a otros países de Europa pero en esa fecha o después 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 por supuesto ¿qué te gustaría? primero no estoy pensando tan al futuro quiero pensar en hacer bien las cosas en prepararme bien este tiempo que he estado acá de vacaciones prepararme bien para para estar a la altura ya porque como te decía yo antes es una competencia bastante competitiva una liga que que está dando mucho que hablar a nivel mundial y uno tiene que estar preparada para eso no es llegar y irse nomás sin tener una buena preparación entonces prefiero pensar en hacer bien las cosas y después si se dan otras posibilidades o mantenerse en ese equipo o quizás se salen otras ofertas ver y evaluarlas con mis representantes y ahora ya te vas ¿llegas cuando empiezan los trabajos allá en el caso? al día siguiente llego el 29 sí hoy el domingo y yo con el lunes te fuiste al tope para aprovechar todo el tiempo por lo más posible de hecho nos enviaron como una mini preparación para esta semana como de adaptación ¿ya estáis entrenando respecto a eso? o sea sí respecto a eso sí pero ya venía entrenando antes no quise tener una vacación absoluta sino que disfrutar de las vacaciones un poco pero también estar preparándome para eso pero sí llego el lunes y el mismo lunes hay entrenamiento no sé si me irán a dar descanso ese día una bienvenida la vaca ya el otro día vuelve a casi mi titular no, pero el casero es un equipo bastante serio en ese sentido entonces yo creo que lo más probable es que llegue ese día a presentarme quizás no sé si a entrenar pero pero si hay casero hay casero y además el horario ¿no? sí, el cambio de horario yo creo que te van a decir si, vos te tienen que dar tu espacio para cambios de horario hay que adaptarse lo más rápido posible en eso bueno, el clima es el mejor porque va a ir en veranito sí bueno, hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo arrancarse un poco el frío de acá Gypsy también te ayuda es algo positivo tener también el hecho de que estén varias chilenas jugando en el viejo continente sobre todo en España que te pueden seguir aportando mucho más de lo que tú has entregado hasta en la actualidad al fútbol femenino sí uno se tiene que dar cuenta o también entender lo que han hecho ellas en los años que han estado antes sin duda que que los rendimientos que han tenido las jugadoras que se han ido el año pasado o ya años anteriores lo han hecho bien han dejado bien al nombre de Chile en España entonces uno se tiene que agarrar de eso un poco y aprovechar estas oportunidades y seguir demostrando también que que podemos hacer bien las cosas como te digo las niñas que han ido lo han hecho bien así que hay que seguir aportando en eso esta pregunta vamos a ver qué le parece yo creo que todo la espera porque es muy importante y mucha gente preguntó por qué no estaba Gypsy O'Heder la nómina de la selección siendo que igual el profe te conoce trabajó contigo pero ya bueno eso pasó pretensiones querer volver volver quizá a lo mejor a hacer llamada a representar a nuestro país en alguna competencia quizá bueno uno siempre como futbolista siempre quiere representar a su país eso cualquier jugadora que tú le preguntes te va a decir que obviamente quiere estar para representar a su país en cualquier lado ya sea en Chile o en un mundial o en una copa américa siempre uno va a querer estar pero uno tiene que aceptar las decisiones de los entrenadores son gustos que a lo mejor hay gente que sí quiere que estén algunas jugadoras pero el que manda ahí es el entrenador y si uno no es del gusto de él independiente yo he estado muchos años jugando con él si no tenía que estar y las jugadoras que fueron al mundial son las que tenían que estar en relación a lo que él pensaba hay que aceptarlo y uno tiene que seguir trabajando yo siempre he dicho que si me llaman bien si no voy a seguir trabajando seguir enfocándome en primero rendir bien en mi equipo y si sale un llamado a la selección perfecto sería lo mejor para quizá ir cerrando un poco los ciclos que uno tiene que ir cumpliendo me gustan tus palabras de verdad que me encantan y respecto a eso mismo más o menos que es lo que le pasa también a las chiquillas te dio pena te molestaste cuando en realidad sentiste que no fuiste llamada lo que pasa es que yo estuve poco tiempo en el proceso entonces uno no se puede hacer ilusiones cuando cuando no una pre-nomina claro yo estuve entrenando ahora han sido unos dos meses o un poco más quizá antes de irme a Colombia y después de Colombia ya no hubo nada más de contacto entonces no me podía hacer ilusiones con algo que que era tan corto el proceso que yo estuve que simplemente decidí enfocarme en hacer bien las cosas en mi club si se fijaban en lo que yo estaba haciendo bien pero mi enfoque siempre está primero en rendir en el club y ir subiendo el nivel ahora si como te digo si sale un llamado bienvenido sea pero si no me enfoco 100% en rendir en el club y en este caso 100% enfocada en rendir bien en el Cáceres y no tanto pensando en si es que está la posibilidad o no de ir a a las fechas FIFA que vienen ahora te gustaría pero te gustaría ser seleccionada obvio que si o sea igual no sé todos quizás nosotros por eso preguntó a ella después de lo que le pasó porque tú lo escuchamos la otra vez lo escuché también en la entrevista de tacos que tuviste que dijiste o sea pasé por muchas cosas me fui por el camino largo y ese camino largo de seguro tuvo decepciones tuvo tristeza gente que a lo mejor estuvo contigo otra que se fue entonces por eso ok quieres ser seleccionada pero todo esto todo lo que te ha conllevado ¿vale la pena? sí claro que vale la pena ¿para ti? vale la pena y como dije en la entrevista que tú estabas mencionando en de tacos que estuve en proceso en la selección también me tocó ser capitana en una selección entonces son cosas que a uno le quedan para siempre y obviamente que representar a Chile siempre es un orgullo máximo pero como también dije en esa entrevista que si estar en la selección o no en este momento no es que me quite el sueño si me llaman a la selección perfecto muy bien y lo voy a hacer y me voy a entrenar y entregar al 100% pero si no 100% enfoca en mi club en hacer bien las cosas en intentar conseguir más experiencia a nivel internacional y si se da perfecto si no no hay problema ¿te gusta donde estás ahora? si me gusta bastante donde estoy donde he llegado me ha costado mucho y mucha gente lo sabe los que están siempre pendientes de lo que uno está haciendo y los años que lleva entrenando y no me pasa solo a mi sino que a todas las que han conseguido estar afuera que las conozco a muchos llevamos muchos años jugando juntas o conociéndonos y ha sido un esfuerzo tremendo que han hecho todas yo también que me ha costado bastante y como decías tú yo decidí darme la vuelta más larga pasar en dos ligas que son bastante competitivas pero llegué donde quería estar y se dio la oportunidad ¿qué adquiriste en todo ese pasar? mucha madurez entender que hay procesos que uno tiene que pasar caídas que uno tiene que saber afrontar procesos que a lo mejor uno no uno no no piensa en pasarlos pero pero que hay que tener la fortaleza no tan solo física para poder realizar el deporte sino que mental que la mentalidad es absolutamente mucho más importante que la física para poder estar afuera para poder soportar tantas cosas como estar sola como lo escuché en una entrevista de la Tiana también que es difícil es difícil estar sola porque es complicado no tener a la gente que uno valora cerca de uno pero son cosas que uno tiene que pasar y procesos que uno tiene que superar Gipsy ya para bueno cerrar un poquito este tema para pasar a la noticia donde también queremos tus opiniones claro tus comentarios y opiniones me quedo de todo sí un camino largo el que dijiste que pasaste lo hablamos afuera lamentablemente para esta generación de futbolistas que son las que partieron los resultados no se van a ver sino hasta la generación que sigue tú qué le dirías a esa generación a esas niñas que están ahora partiendo luchando quizás que te ven a ti como una ídola porque yo le he preguntado a muchos niñas y sí la misma de la sub 15 no mi ídola es la Cote Ruti entonces son ustedes ustedes no van a recibir ese beneficio quizás porque lo partieron pero son las pioneras en eso a esa generación qué le dirías bueno yo él lo ha hablado con varias niñas sobre todo de la Universidad de Chile que generalmente se acercan a hablar con uno y uno les dice que tienen que aprovechar tienen que aprovechar todo lo que viene por delante prepararse bien porque uno no puede hablar de profesionalismo solo en dos horas de entrenamiento uno tiene que hablar de profesionalismo en todo el día lamentablemente uno aquí tiene que estudiar trabajar y jugar fútbol no se puede hacer una exigencia al 100% porque el cuerpo también pasa la cuenta pero si uno quiere conseguir las cosas y quiere que esto crezca también parte por poner un granito de arena de las niñas chicas o sea si ellas quieren llegar a lo más lejos posible representar una selección o que el campeonato siga creciendo y ellas tengan mejores condiciones también tienen que prepararse como corresponde y no que no sea solo de la boca para afuera sino que prepararse pensando en eso pensando en que las jugadoras mayores las que han estado en la selección las que fueron al mundial le están entregando una herramienta o le están formando el camino para que ellas tengan buenos resultados y que no se quede solo en esta generación sino que las que vienen y ya bueno la NFP está preparando a categorías más chicas y ellas tienen que valorizar eso porque antes no se podía no había ese apoyo con las generaciones más pequeñas entonces tienen que valorar eso que tienen viajes como el que hicieron a China ahora no es fácil conseguir viajes así y a China y a China entonces valorar esas cosas valorar esas cosas que a lo mejor para mucha gente es solo un proceso o solo una semana que fueron a China pero la experiencia que ellas pudieron ganar ahí es absolutamente valorable sí definitivamente ya saben entonces todas las niñas que estén viéndonos o los padres apoyar porque aquí hay personas y hay jugadoras en este país que de verdad que han sacado la cara y quieren que esto se difunda por supuesto hay calidad hay calidad mucha calidad se han notado se han notado yo he visto partidos de la sub 15 del campeonato que hacen y hay mucho mucho talento y muchas niñas que se ven reflejadas en la gente en la selección más adulta o la jugadora en las categorías adultas entonces se ven reflejadas en eso y a lo que quieren aspirar preparándose así así que espero que les vaya muy bien y que sigan preparándose así y el apoyo que tiene que ser de los clubes para leer hay mensajes si ese es Claudia Quistiriano el entrenador de Palestino Femenino me falta jugar en Palestino ¿cómo está profe? una gran volante mixta dice acá si, si sin duda Palestino siempre ha sido un equipo que ha dado que hablar y bueno ha sacado muchas jugadoras buenísimas muchas jugadoras que bueno él sabe que es un buen entrenador y muchas jugadoras se han se han visto reflejadas con su con su juego con su enseñanza así que tienen que que valorizar eso y y siempre tenerlo presente en todo lo que vayan consiguiendo en adelante como la Cote la Madre y la Niki que yo estuve con ella ya que apareció el profe Claudio doblemos cambiemos de orden en las noticias porque vamos a partir por lo que está pasando en Argentina con Reyes pero ya vamos a comentar esto del profesional que se dio ahí ella que está el profe aquí lo tenemos en línea bueno más que claro lo que está pasando el partido que se viene en agosto frente de Colo Colo frente a Palestino tus opiniones humildemente que es lo que piensas de esta decisión de la NFP de que se ha peleado el cupo del Chile 2 bueno como yo te dije afuera uno no tiene que merecer todo lo que ha hecho Colo Colo sin duda ha sido un equipo que ha ganado muchas cosas que eso nadie lo pone en duda que hay un esfuerzo detrás de todo eso pero actualmente Palestino fue superior a ella el año pasado entonces sin duda creo que son ellas las que tienen que representar a Chile en el segundo cupo que no debería haber un partido no porque si vemos la actualidad Colo Colo quedó en semifinales el año pasado y Palestino en ese caso fue superior fue superior a ella entonces está muy tergiversado yo creo el tema del mérito deportivo si un poco yo también quisiera que tú que también estás en eso me gustaría que habláramos y le contáramos también a las personas que nos están acompañando que es lo que uno entiende por mérito deportivo que es el mérito deportivo es que mucha gente ha hablado distintas cosas el mérito deportivo se puede hablar de todo lo que uno ha conseguido en la vida en la historia el mérito deportivo puede ser no sé lo que por ejemplo podría haber sido un mérito deportivo que la selección hubiese pasado a la segunda ronda a la segunda ronda entonces puede ser un partido o puede ser la historia pero en este caso para mí debería ser la actualidad que se vea la actualidad y en ese caso palestino fue superior a colo colo el año pasado claro porque finalmente eso es lo que pasa cuando uno lo ve en la masculina o sea cuando llaman por ejemplo la copa libertadores que se abre esto es para el campeón claro y en este caso el subcampeón por eso uno diría que el subcampeón debería ir por palestino porque ellos salieron bien el año pasado independiente de los méritos de colo colo sí pero igual la gipsy toma un punto que todo el mundo puede tomarlo y decir sí tiene razón porque claro colo colo quedó atrás fue el mismo palestino quien lo venció en este partido y sí es mejor palestino y el mérito deportivo sería para palestino porque está en ese lugar o sea lo que decíamos fuera colo colo sí tiene 13 campeonatos tiene una copa libertadores pero es como que hablemos de las libertadoras del 91 colo colo lo que le decía que quedarnos como con el pasado y no ver el presente ¿por qué me lo dices? no hay que valorizarse no hay que valorizarse no es porque es cierto el mérito deportivo si bien sí colo colo una historia maravillosa tanto la masculina como la femenina pero el cupo y el que se dio fue para el mérito deportivo y como lógica debería ser palestino no es nada en contra de colo colo porque la gente también lo toma mal como que no es no es es mérito deportivo estuve muchos años en colo colo y quizás podría decir que que vaya colo colo claro pero yo lo veo también por por la actualidad como te decía antes para mí la actualidad es fundamental y en este momento palestino fue superior a colo colo el año pasado y no creo que sea lo mejor jugar este partido que sin duda es para arreglar un poco las cosas pero para mí palestino es que tiene que ir bueno tú escuchaste la entrevista de natalie quesada si donde ella también se se abandera como lo hizo my nichols que cometió el error y aseguró algo que todavía no estaba completamente dicho y dice bueno en verdad natalie quesada lo que dice que si que es colo colo quien se merece ir que no es ganar un partido bueno yo creo que que estaba asegurado el tema que iba colo colo para mí estaba asegurado pero como se difundió y y se empezó a a cuestionar un poco esto yo creo que la nfp tuvo que entrar a a aclarar las cosas y y poner este partido que si ya estaba asegurado si ya harol había asegurado que que colo colo iba la nfp solamente quiso aminorar un poco las cosas y y poner este partido de que se va a disputar el segundo cupo pero es que las las jugadoras de colo colo siempre van a obviamente que a a defender su su postura como te digo yo también estuve muchos años en el colo y también quizás si estuviese jugando ahí también diría hoy no viene el colo colo pero uno tiene que ser objetiva por eso entonces lo haría si tú jugaras en colo colo de verdad pensaría y diría no el cupo es de nosotros porque poniéndote en la posición porque si uno pelea y dice si yo quiero ir si se da la posibilidad lo voy a hacer pero donde queda la lógica no sé el raciocinio personal o lo que uno de verdad siente que está bien o está mal a eso es lo que quería llegar o sea que uno tiene que darse cuenta en el momento y en la actualidad que está en lo que he dicho anteriormente que en la actualidad no es mejor que Palestino las cosas están súper equiparadas el campeonato cada vez se está poniendo más apretado sobre todo en los primeros lugares y ya no hay una diferencia tan amplia en los equipos como de antes que yo lo recuerdo que eran Sendajolías por ejemplo aparte de los clubes grandes claro y eso se da por el apoyo que se da en los equipos obviamente que un equipo que te da todo claramente uno tiene que tener resultados pero si yo tampoco me puedo poner en el lugar de que si estoy hoy o no en Colo-Colo pero lo pienso en el tema de ayudar al fútbol femenino a crecer o sea en ver que que las cosas están equiparadas y y en la actualidad voy a seguir como reforzando eso que en la actualidad tenemos que reconocer que Palestino fue el mejor que Colo-Colo el año pasado lo dejó en semifinales y y absolutamente mereció creo que el cupo para Palestino yo creo que ahí lo que dice es súper importante de que una u otra forma tenemos que empezar a crecer en esto del fútbol femenino porque estamos en pañales recién o sea por ejemplo que estemos hablando de esto que hayas tenido hace poco una entrevista con Red Call y eso es un poco lo que teníamos también entonces de repente hay que empezar a hacer las cosas bien y yo creo que ese también es el llamado a la a la NFP que si realmente llegan este tipo de cosas siempre es importante guardar silencio o hacerlo oficial pero pero por eso siempre guardar silencio ver bien qué es realmente cómo debería ser y luego emitir las opiniones porque finalmente aquí se están tomando rivalidades de repente un poco de Colo-Colo de Palestino entre los directores técnicos y lo que están haciendo es como dividir a esta parte del fútbol femenino que en realidad tenemos que empezar entre todos a ir a lo hacia el futuro porque si no nos ayudamos entre nosotras difícil va a ser porque eso ya lo hemos visto en lo masculino pasa pasa que hay cosas extrañas que de repente y yo lo digo abiertamente cómo a lo mejor no quieren que pensemos que hay algo coludido para Colo-Colo si justamente pasan estas cosas que se dice oye me dieron el cupo ¿por qué? si la invitación no dice eso claro entonces finalmente es que las cosas sean como tienen que ser y sean transparentes y se diga o sea realmente me llegó esta invitación no sé para quién puede ser veámoslo lo analizamos y luego damos las declaraciones que son pertinentes porque si no justamente esto es lo que pasa están todos enojados todos diciendo declaraciones un tema que podría haber sido mucho más fácil de solucionar exactamente mucho menor y lo que provoca es la rivalidad también que comience porque si lo vemos en el masculino está entre los jugadores la rivalidad o sea juega el Colo con la U y queda la pata se pega no nos podemos juntar claro y en el femenino no puede pasar eso o sea todos se conocen la Natalie que son dos de la misma generación al final en algún punto se toparon en uno en otro club entonces que empiece este problema a ponerse la postura al final uno prefiere quedarse callado para no ser atado y ahí entre callado y callado empiezan a pasar más cosas turbias porque se ve en el fútbol masculino la manipulación que existe a nivel internacional de la FIFA del bar y el hecho es que por ejemplo hoy día hablábamos con un amigo y me decía pero Javi yo sé que te molesta que te enoja pero no se puede hacer nada porque esto es típico y le decía ok pero no podemos normalizar que todo sea típico andar haciendo las cosas escondidas o primero decir una cosa y después retractarse decir la otra o sea está bien pero por lo mismo hay que tener cuidado con las cosas la cosa es que yo creo que si esto hubiese pasado hace unos años atrás nadie se enteraría las cosas que se han pasado muy violas porque ahora el fútbol femenino está masificado y cualquier cosa que pase con el fútbol femenino o va a salir en el diario o va a salir en la tele en las redes sociales o las declaraciones que dieron algunas seleccionadas después del mundial entonces todo eso todo eso va no va en ayuda al fútbol femenino ¿por qué? porque claro ahora la prensa está ahí pendiente cualquier cosa se va claro las declaraciones de la Cote que también se salieron de contexto en algún momento usaron a Carla Guerrero también en algunas declaraciones tergiversando lo que había dicho hay que entender que el fútbol femenino ya está en el ojo de la prensa y cualquier cosa va a ir en cualquier cosa negativa va a ser lo primero que va a salir porque se está metiendo en el ambiente que es el fútbol entonces yo creo que todas estas cosas nos van a ayudar al fútbol femenino sobre todo en el crecimiento que se está viendo desde ahora ¿qué crees que va a pasar en ese partido de agosto? es que no que gane quien gane quien pierda sino que que va a provocar porque al final decidieron totalmente tirar como que van a tirar al equipo aquí al barro ya peleense claro ahora así peleen ahora el juego las nuevas incorporaciones también no va a estar decenas para Malope Marjorie Hernández María José Rupia sí pero es que ahí también es otro tema porque yo de repente digo ok no tendrán a las chiquillas que son buenas pero sí tienen parte de su plantel de repente esto es como el juego también de colocar siempre a las figuras dentro de los partidos siendo que de repente para mí empecemos a probarla toda o qué o la hemos probado pero o sea es que sí se entiende pero es un partido que se van a para ellas es como que se van a jugar la vida porque es el cupo que para ir a representar a tu país a una competencia internacional entonces sí uno puede pensar que que podría ser distinto pero en verdad va a ser una una pelea un partido ¿cuál es la única baja que podría tener Colo-Colo aquí que no podría jugar porque no estuvo en la primera rueda solo yo sería Paloma que no jugó porque serían tres cuatro son tres claro pero también tampoco es necesaria si bien es muy injusto esto porque claro la segunda rueda vuelve en todo injusto el partido se da cuando está la segunda rueda entonces se tiene que respetar eso creo que Palestino tiene un equipo impecable y con lo colo yo creo que también hay el asunto es como el asunto que tiene un poco enfrentarse a este plan de hecho nosotras en Brasil no pudimos ver el partido que se juega en los Nogales pero si nos llegaron comentarios de que fue un partido parejo que no hubieron tan grandes diferencias pero me imagino que eso también va a ayudar no estaban las jugadoras que ahora van a quedar afuera entonces va a ser un partido apretado yo creo que los dos equipos y las jugadoras que vayan a estar en ese partido van a dejar todo todos los equipos piensan y quieren llegar a ganar un cupo en la libertad va a ser campeona lo que buscó Luchavo por muchos años y que ahora se está dando entonces va a ser un partido también de mucho morbo porque va a llegar quizás prensa mucha prensa va a ir mucha gente para ver también no se sabe dónde se va a jugar pero me imagino que va a ir mucha gente a ver ese partido ¿a ti dónde te gustaría que se jugara por ejemplo? porque se están barajando tres estadios todavía no sin nombres pero ¿cuál estadio te gustaría a ti? a mí me gustaría el Bicentenario de la Feria más que el Nacional sí porque en un estadio tan grande donde sabemos que no se va a llenar el estadio me imagino que un estadio donde que es más familiar más no sé si más pequeño pero sí puede abarcar un estadio lleno con mucha gente muchas familias entonces creo que bastante centralizado que es súper neutro para mí yo creo que sería el mejor estadio y una cancha aceptable para que se pueda jugar un partido así porque tampoco tenemos a un estadio donde la cancha no sea apta para jugar un partido así no, claro sí bueno con todo este tema hay otra polémica que ronda a Colo-Colo y que respecto a la suspensión de una de sus jugadoras para un partido donde hubo una hay una trifulca entre Jennifer Jesuino y Bárbara Murillo la mamá de Bárbara Murillo finalmente eso no vamos a hablar de la polémica en sí pero sí quedó en que fue desestimada lo que sí bueno la suspensión el castigo fue suspensión para una para la jugadora de Palestina y otra para la universidad o sea para la de Colo-Colo Jesuino no juega Bárbara Muñoz juega ese fin de semana tenemos distintas distintas declaraciones de de la dirigencia de de Universidad de Concepción que es quien debería haber hecho algún tipo de reclamo también por esta situación donde además Bárbara Muñoz no toma en este partido entonces pasa todo esto nosotros entendiendo que Colo-Colo sabía de la suspensión porque Palestino hace ver que llega este documento lo sube a su Instagram y sale claro que hay dos jugadoras que no van tienen que jugar y Bárbara Muñoz juega igual en el triunfo de Colo-Colo que no sabía que ANFP se equivocó que se le haya mandado a la Secretaría de Fútbol de Colo-Colo ya da lo mismo finalmente eso si pasa esto y crees que se da un error que es un error es un error porque puede ser que el profe no sabía que se enteró en el momento lo que sea pero igual se pasa sobre encima de una suspensión y de un documento que dice que tiene que no puede jugar y que en caso de que juegue Colo-Colo pierde esos puntos y además por diferencia de tres goles y la ANFP dijo no no le vamos a quitar los puntos a Colo-Colo porque fue un error de ellos porque fue un error de ellos ¿qué pensáis de eso? un error de ellos o sea ANFP asume el error de Colo-Colo de bueno claro por haber mandado un correo mal pero aún así hay una falta podríamos decir bueno tampoco sé si la resolución ellos la sabían porque no sé qué día se dan las resoluciones de los activos lo que pasa es que ahí está el tema que son tres días antes y creen que es muy poco tiempo no no son declaraciones directas pero es la conclusión que nosotros pudimos llegar a sacar son tres días antes entonces claro probablemente el profe prueba toda la semana a la jugadora y la tiene ahí en cancha pero igual hay otras posibilidades o sea quizás a veces es mejor evitar el problema porque Concepción no tenía ni idea que tenían una jugadora suspendida se enteran después del partido que el profe mismo es un profe Carlos Vélez que se la hace el que le dice que tenían una jugadora suspendida y que jugó de todas maneras y él bueno y Carlos se entera en el partido no es que ahí hay claro dice que se entera el día 11 pero finalmente no es algo que le llega directamente a él porque el error claro es que le llegó a fútbol joven ahí hubo un error como en al tipear el correo en la NFP el tema es que ya listo está hecho la suspensión tú crees que fue porque a la otra semana Bárbara Muñoz no jugó en Santiago Wander hubiera jugado quizás fue porque salió todo esto a la palestra que se supo que jugó de todas maneras Bárbara nada por supuesto ni en contra de la jugadora ni de Colo Colo esto es totalmente de diligencia superior la que ve todo este tema pero si podrían a lo mejor decir si hay un error no debería haber jugado o si Colo Colo debería asumir no sé o sea con todo lo que tú me estás diciendo yo tiendo a pensar que si hubo un error de la de la NFP es no es no avisarle a la gente que correspondía obviamente que iba a hacer jugar a la jugadora que tú no sabías si realmente cuando desde cuando iba a estar castigada si el entrenador se entera o le avisa al entrenador de Conce que tenía una jugadora suspendida pero esto no fue informado oficialmente a él o directamente a él y yo creo que con Wander si no la hace jugar quizás es para prevenir para prevenir alguna sanción o que quizás la NFP después diga no corría desde el siguiente partido claro aunque tiene que solo no jugó en Palestino ese fin de semana claro porque se supone que cuando te suspenden inmediatamente debería quedar para el partido siguiente es que eso es lo que buscamos y no se especifica en ninguna parte que es por ejemplo se toma en cuenta ya notificó el 11 y inmediatamente el partido que sigue queda suspendida eso no se especifica pero si se corre el rumor antes de que a lo mejor si la profe le avisaron o no ahí el rumor ya le había llegado porque él se había enterado antes que Bárbara Muñoz había sido suspendida el partido de Colo Colo ¿qué día fue? ¿el domingo? no el sábado fue paralelo ¿no? claro paralelo al de Palestino claro ¿fue justo al mismo tiempo? no, no supimos nunca mire el hecho es que si supo al mismo horario supo no supo no lo sabremos hasta que ellos no nos digan y nos comenten a su juicio la verdad de como fueron las cosas lo que si tenemos que empezar aquí a sacar como digo son el lado bueno o de lo que es lo que tiene que comenzar a suceder porque insisto la ANFP haciendo esto lo único que causa es división insisto lo siento Colo Colinas pero esto hace que finalmente todo el mundo crea que los ojos ¿a dónde están? a Colo Colo todos estamos a Colo Colo todos queremos Colo Colo que gane Colo Colo entonces esto como que empieza a ser un poco desgarrador también para el resto de los club que empiezan a sentir que no que no tienen apoyo que no tienen información que es lo que realmente está pasando entonces si tenemos que empezar a hacer bien las cosas ok ANFP usted va a empezar ah porque hay que decirlo ni siquiera tienen un reglamento porque usan el juvenil para hacer las sanciones claro de fútbol joven para la femenina claro porque ni siquiera tenemos eso entonces es cierto que tenemos que comenzar a generar por ejemplo un nuevo reglamento tenemos que haber sanciones un nuevo estatuto donde se diga claramente y también aquí la NFP comienza a hacer bien las cosas o sea si yo digo esta jugadora se portó mal está sancionada y no va a jugar el siguiente partido yo aviso con una semana de anticipación no aviso los tres días ni dos días porque finalmente lo único que estoy aconteciendo es que sucedan estas cosas que un director técnico puede decir en realidad no se me avisó el otro puede decir no que en realidad lo hizo claro y eso lo único que hace es ensuciar entonces uno que dice está todo mal está todo arreglado si eso es lo que uno piensa entonces hay que empezar a hacer yo creo lo más transparente posible y para eso la NFP tiene que comenzar a hacerse cargo y tiene que empezar a sacar las declaraciones antes tienes que si está el árbitro y él termina él llena una hoja él llena las especificaciones del partido y él tiene que decir que fueron los fueros sancionados quienes no y por lo tanto que es lo que va a pasar se dejará una semana se dejará para el partido siguiente o no que es lo que se va a hacer eso también tiene que estar escrito a la gente le gustan las cosas escritas porque así nadie le emite juicio ni nadie puede decir ah que en realidad a lo mejor lo habrá hecho de patudo o no lo habrá hecho de patudo lo habrá hecho porque le convenía o lo habrá hecho porque no esas cosas no se van a saber nunca claro entonces lo dejan a muchos juicios entonces lo único que hace insisto es que esto se vuelva sucio se vuelva feo y lo que menos queremos para las elecciones femeninas o el género femenino de verdad es que pase esto porque yo creo sobre todo en el campeonato claro que el campeonato tampoco se ensucie que está en alza recién este año que ya se están emparejando mucho las cosas y que se ensucien por estas cosas no es la idea claro y históricamente la mujer ha sido además muy ensuciada en todos los parámetros entonces justamente en este lugar donde queremos empezar a hacer historia no podemos empezar cochinamente o no como yo digo el potito limpio es la mejor forma para entrar bien a jugar a las canchas vamos a irnos con los saludos de las personas que se están integrando también a nuestra plataforma que nos han acompañado Sebastián López que pregunta saludos muchachos CDO empezaría a transmitir los partidos podríamos hablar de eso para irnos de largo con las noticias se dice que CDO el canal del deporte olímpico va a tomar ahora va a transmitir los partidos del campeonato nacional femenino no sabemos que partidos al parecer solo semifinales por el momento semifinales del torneo de playoff pero no hay nada seguro todavía un concurso público se abrió el año pasado donde estaría siendo CDO quien se llevaría esta licitación quien es CDO para las personas que no lo sabe el canal del deporte olímpico canal que claro que bueno abarca CDF por supuesto de varios deportes más no solamente el fútbol en sí ya perfecto varios deportes y esta licitación fue el año pasado fue llamado a todo el mundo implica mucho dinero que es esa licitación como toda licitación se debe pagar por supuesto los cobros deben ser bastante grandes como para que haya ocurrido una disputa porque no fue el único canal estaba CDF también y una empresa de los París pero probablemente mira eso no sabía y probablemente bueno no debe ser tanto como el masculino pero bueno si están creyendo en el fútbol femenino CDO ojalá ojalá sea pronto y que empiece bueno apoyar y por supuesto que va presión de hincha igual va a estar ahí apoyando lo que necesite también CDO de datos cualquier cosa pasando el dato por supuesto porque es harta pena es empezar de cero claro que sí en realidad es un poco lo que es un poco lo que hablamos que en realidad Kika Vía era la que se le estaba dando al fútbol femenino antes del mundial éramos nosotros ahí conversando con frío en los estadios y en realidad de repente claro pasa esto de la licitación porque nos han preguntado también qué es lo que pasa con pasión de hita entonces en cierta medida nosotros seguiremos no tenemos plata no tenemos dinero tanta plata para eso no tenemos dinero para pagar los derechos claro para esa licitación pero vamos a seguir compartiendo vamos a seguir con este programa de pasión fútbol femenino que es en realidad también lo que nos interesa a nosotros siempre lo hemos dicho darle y abarcar lo que es el género femenino en todas sus áreas y por qué no ser pasión de hita así es y ya retomando las noticias un poquito contar lo que pasó en Argentina River Plate 15 contratos profesionales y una compañera de juego dentro de este de estos contratos Camila Pavés excelentera de la Universidad de Concepción y de Cobra Salta así que eso muy bueno lo que está haciendo River Plate en Argentina no sé si has jugado en Argentina alguna vez no no he tenido la oportunidad ¿tienes amigas? ¿en Argentina? sí bueno hay dos jugadoras que estuvieron en el Chavo hace un tiempo Taker y Mica y la Micaela Cabrera Micaela Cabrera y la portera que alguna vez fue sí la Lau la Olina Oliveros y viste que no te preocupes que los europeos son mucho menores o las europeas de verdad bueno vamos a ver qué es el contrato que conlleva bueno profesional un sueldo por supuesto quizá bueno lo mismo que que tienen claro alimentación transporte los viáticos es lamentable que solo Santiago Morning aquí lo tenga bueno que bien por ellos que son los pioneros eso es que lamentable que sean tan pocos porque esa es mi pregunta que yo siempre digo ¿de dónde sale la plata por ejemplo para que a los clubes la puedan pagar a las niñas? la entrada publicidad los auspiciadores los propios dirigentes que inviertan también que invierten o sea que si empezamos a hacer un llamado masivo para que se empiece a ver un poco de equilibrio esto entre el género masculino y femenino también tendríamos que decirle a las empresas que comenzaran a invertir el dinero porque finalmente como tú decías me encanta que te vayas y lamento mucho las chiquillas que por ejemplo vuelven porque yo digo toda la razón porque si aquí hubiese un buen fútbol donde se les pagara regio me quedo aquí con mi hijo con la familia y además me van a pagar por mi pasión porque es trabajar porque yo te lo decía para muchos es un hobby porque es difícil ganar plata de lo que a uno le gusta entonces lo que tú has hecho hasta ahora yo creo que de verdad es súper orgullo yo me siento muy feliz por ti de que lo logras de que lo hagas porque cuesta lo que pasaba por ejemplo con las muchachas con la cote lo que tú decías si hubiera claro aquí otro nivel no sería porque al final yo creo que igual es una decisión fuerte así como tener la oportunidad y la familia es como pero no puedo no puedo alejarme de mi familia pero tengo esta oportunidad entonces porque al final uno decide bueno pero aquí no tengo nada o tengo la familia ya no importa no voy a ganar plata pero buscaré para ganar otra cosa se divide en cambio si fuera aquí podría estar con la familia claramente que el desempeño de la persona es distinto también porque el ánimo emocionalmente es distinto bueno tú no tienes hijos no yo no tengo no hay un al final el lazo más grande es pero por ejemplo la amistad es como tú decías la amistad de la fiesta no te dijiste estar el cumpleaños de tu mamá que es importante sí es que son son cosas que uno tiene que dejar de lado o sea lo que decía tiene también en un momento en una entrevista que se ha perdido los mejores momentos del crecimiento de su sobrina también en mi caso me he perdido ya dos cumpleaños de mi sobrina entonces son momentos son fechas que uno tiene que dejar de lado por lo que uno quiere también pasé por el tema de la cote que le costó harto estar fuera del país lejos de su hija pasar el día de la mamá lejos el cumpleaños de ella también lejos entonces son cosas que uno tiene que dejar de lado y es bastante fuerte es fuerte estar lejos de la familia perderse tantas cosas dejar a un lado la juventud como se dice o muchas cosas que uno podría aprovechar que es salir o tener arrepiante tener más tiempo hay cosas que uno quisiera quisiera hacer pero pero los sueños y lo que uno quiere lograr en la vida son más fuertes entonces hay cosas que uno tiene que dejar de lado dejar de lado y a lo mejor en algún momento se podrán disfrutar disfrutar así también de los comentarios de las personas que se van suscribiendo con nosotros a través de la plataforma de Facebook Jaime fue en salida dice muchas felicitaciones a cada uno de los que realiza pasión de hincha un gran trabajo créame que este trabajo está realizado para ustedes Marco Antonio Ceredón Garriga dice la bien de taco cuando se va ya nos dijiste te vas el domingo no te queda nada vienen las despedidas o novia las tuviste no 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 hay mi casa sí familia bueno esta semana quizás me despido de las chicas de la U así que ahí vamos a ver qué se hace tenía harto trajeteo entonces Claudia Quinterine como dijimos que decía faltó también en Palestino Ruth Emanuel dice qué madurez la de la Gypsy gran jugadora y líder natural ¿te considero una gran líder? sí o sea gracias a Dios los equipos que he estado han valorizado harto eso me lo han hecho saber y uno no no está pendiente de esas cosas es natural es como ve la vida como uno opina de distintas cosas y el profesionalismo también que uno le toma a esto entonces esas cosas yo creo que lo valoriza mucho los entrenadores y la gente los presidentes en este caso de los clubes y eso me lo han hecho saber bastante y eso es bueno para también uno ir consiguiendo distintas cosas y que a lo mejor ser un ejemplo para algunas jugadoras mujeres empoderadas dice Ruth Emanuel éxito en España Gypsy las mejores vibras para tu estadía en Europa Raúl Israel Suazo dice saludos a la Gypsy también te mandan Rodolfo Sánchez saludos me manda el Peque del Estadio Peñalolén abrazo de gol saludos para el Peque sí Marco Antonio que dice Solís no Soledón Soledón no Marco Antonio no amiga pero habrá que ver que dice la invitación por el segundo cupo nos gustaría también tener esas cosas y a lo mejor si por ahí el Omar Omar dijo yo sé lo que dice la invitación nos lo publicó y le puse que nos contara y no nos ha dicho nada así que que nos tire la piedra y esconda la mano si ya dijo que tenía la invitación nos tiene que decir para la próxima semana o a cualquiera que la tenga usted sabe que puede también enviarla para que nosotros también podamos conversar sobre esto y contarle a las personas que también quiere saber qué es lo que está sucediendo en el acontecer del campeonato nacional femenino copa libertadores y tantas cosas más que viene así es Marco Antonio mira hay algo por eso digo que es muy interesante hay varios opiniones que dice Omar Apaudía Drogue dice mira claro yo tengo el correo y los receptores de quienes le llegaron queremos saber Omar por eso queremos saber por favor mira ahí después dice Luis no está en el correo ahí eso terminémoslo ahí cuando cerremos que nos verifique bien Omar y porque ya nos queda lo último ya para comentar el paso de la selección 17 en el cuadro no sé que Claudia Muñoz conoces a alguien ¿no? sí es de Nueva York te mandan saludos que mucha suerte me van a decir me contacto por Instagram saludándome y dándome muchas buenas vibras para lo que sea ¿pero es una amiga o es una hincha? no, no gente que de repente la sigue y ah que bueno hincha entonces y se alegra por lo que nos va consiguiendo mira Jacqueline Menares Sotarola aquí familia de Gypsy apoyándola con todo disfrutándolo estos últimos días y como siempre deseándole lo mejor estamos orgullosísimos mi mamá ¿ha sido un buen apaño en la familia? sí porque como todos sabemos el fútbol es difícil aquí en Chile sobre todo el fútbol femenino entonces ha costado mucho ha costado mucho y ellos siempre me decían como ya ¿para qué voy a entrenar con lluvia con mucho calor ¿para qué tanto? ¿para qué esforzarse tanto por algo que no que no va a dar frutos? si también la gente pensaba en eso pero ahora que me ha tocado salir yo les digo mira todo lo que uno se esfuerza o todo lo que uno deja de lado que a ellos también se les deja de lado en este caso cuando uno viaja todo tiene su recompensa y en este caso el fútbol me ha dado muchas cosas muchas experiencias personales muchos viajes que a lo mejor uno sin el fútbol no podría realizar pero pero son experiencias lindas que uno tiene que aprovechar me acordé del video mirá de quién te reíste de la cucaracha de la argentina bueno ya para lo último ya que vamos a comentar fue el paso por supuesto de la selección nacional sub-17 por este cuadrangular en China la mayoría de las jugadoras de Colo-Colo por eso se canceló el partido que bueno dos partidos se cancelaron de la categoría sub-17 en Colo-Colo donde si bien todo el mundo vi unos comentarios ya como que había sido terrible la participación de Chile digo la gente como es tan mala leche y no es capaz de decir solo que bueno que Chile oye es la primera vez que se realizaba afuera sub-17 y lo que fueron fueron a China jugaron con equipo igual que estaban un poco más consolidados si bien tampoco el nivel es tan alto en Asia fueron a aprender fueron a aprender a excepción de Japón claro a excepción de Japón bueno tres derrotas para la selección la última por 6 a 0 y el campeón que fue el local por China en esta categoría sub-17 así que felicitaciones a todas las jugadoras que representaron a nuestra selección aquí una ídola para ustedes también sí muchas yo creo que todas las muchachas se ven muy reflejadas en lo que hicieron bueno no solo en el mundial sino que en la generación yo insisto esta es la generación de jugadores y ustedes las que van a empezar ya a mostrar la calidad de fútbol que hay acá afuera es el ejemplo más grande y más bonito que los sueños sí se pueden cumplir así que a las muchachas de la sub-17 no importa el resultado un gran paso el que dieron felicitaciones y a seguir es decir que los clubes de las correspondientes chicas bueno ahora es italiano la mayoría casi de Colo-Colo también de la Serena como Cleves Salfate de Everton como Valentina Delgado son de Kifi y el Boston College otras gran todas jugadoras que son buenos proyectos para futuro para nuestro futuro para el sudamericano 2020 sub-17 así que también es una prueba y una una prueba una experiencia muy bonita aprendizaje por eso se saca o no por supuesto que sí ¿eres partidaria de traer el Mundial Femenino 2027 a Chile por ejemplo o prefieres más que se desarrolle la Liga Profesional? es que de aquí a que a que se pueda dar el Mundial yo creo que hay bastante tiempo tiempo suficiente para poder darle buena énfasis a la Liga si bien si bien es cierto la Liga está recién dándose en un poco de importancia yo creo que va a ir creciendo a medida que la NFP le vaya dando la importancia que corresponde al fútbol femenino y sin duda creo que en ese tiempo si es que sigue así creciendo el apoyo al fútbol femenino yo creo que sería lo mejor traer el Mundial otro Mundial nuevamente a Chile que obviamente la gente yo creo que recibiría súper bien completamente quiero terminar para que no me critiquen la gente que sigue la vez por favor que Unión Española goleó por 7 a 1 Unión La Calera el día sábado 5 goles de Verónica Riquelme Javiera Jofré y Nayarit Salazar para el elenco de Leán Rosales aunque para Calera anotó Camila Rojas en el Municipal de San Ramón mientras que en la 17 Calera venció 3 a 0 a la Unión Española con Tanza Marambio de penal Miguel Aybarra y Belén Flores decretaron para el elenco de las cementeras doble que también se jugó en el Municipal de San Ramón mientras que Boston College en la Serie Aulta igualó 1 a 1 ante O'Higgins arrancaba en el Huérrez de Maipú el día de ayer Andrea Riquelme para el equipo de René Agüero y Catalina Saavedra para el elenco de la Celeste dirigidas por Omar Elías y en la Sub-17 Triunfo Celeste acá en Santiago goles de Florencia Acevedo Cristel Ponce y Almay Serpe felicitaciones entonces a las chicas que anotaron lo pudieron hacer me gustaría que nos comentara fecha de los próximos partidos próximos partidos de la que se vienen para la fecha 13 del fútbol todavía no tenemos los horarios no, no tenemos los horarios hay que recordar que los horarios cuando llegan a partir del miércoles recién se sabe en qué cancha va a ser y los horarios pero si tenemos lo que nos van a disputar que juegan en la Universidad Concepción frente a Santiago Mornín Santiago Wanders que recibe a Cobresal Deportes Temuco ante el Everton de Viña del Mar Palestino que recibe a Deportes Iquique el lado exitaliano que juega con la Universidad de Chile partidazo y también otro gran partido la Católica que recibe a Colo-Colo Gypsy ojalá que se pueda jugar en la lancha principal de San Carlos de Mojín ojalá y eso es lo que es lo que pide también el movimiento nuestra cruzada de la Universidad Catalina Sí lo que quieren todas las jugadoras uno quisiera jugar siempre en los estadios principales para que la gente la gente pueda visibilizar un poco más el fútbol femenino y por mí que jugaran de preliminar siempre antes del primer equipo aunque que los hombres no se pongan tan exquisitos con el tema de la cancha y que ayuden a esto porque con la ayuda de ellos también va a ser mucho más fácil ir consiguiendo cosas y que que se vaya masificando más el fútbol femenino y puedan ocupar las canchas que corresponden que así sin duda que va a ir creciendo mucho más Bueno, lo hizo Colo-Colo ahora este fin de semana abre las puertas del Monumental de eso de la ocupación de las canchas de las mujeres mil personas por ejemplo en el Monumental hubo el día sábado y para que la gente sepa que la mayoría de los clubes también cuando hacen los partidos cobran una entrada a veces son mil pesos dos mil pesos y ese es el dinero que le dan a las jugadoras es parte de lo que se divide también lo que se reparte porque la gente a veces de verdad que no sabe que deben decir oh, jugar el Colo oh, juegas pero no no es tan bonito como en lo que es masculino no, aquí las muchachas igual reciben un apoyo pero es menor y mientras usted más vaya al estadio más ayuda tienen porque ahí juntamos todo el pozo acá quiero mandar un saludo al preparador físico de Palestino Feminino Rubén Hernández Colo Colo de todas maneras es uno de los equipos más ganadores de Chile pero creo que en esta pasada Palestino merece ir a la Libertadores por mérito deportivo saludos en especial a Yerco Facha ahora sí saludos para Gypsy Ojeda estuve en el triunfo de Unión Española y la jugadora de Calera que convirtió en Calera fue Camila Silva no rojas para la especificación gracias por la la especificación la especificación querido triste a José Luis Ortega muchas felicidades Gypsy que le vaya muy bien que gane todos los campeonatos así como lo hizo por Unión Libertad un abrazo y muy orgulloso de usted Marco Yanquin Palestino tiene futuras seleccionadas sub-17 también las tiene por supuesto que sí y a nuestro compañero Alejandro Sagredo recuerden que los horarios originales que se publican entre miércoles por la noche y jueves por la mañana pero no es sino hasta jueves en la tarde que se ratifican o se cambian los estallos también también puede haber así que pero eso va a estar toda la información en nuestras redes sociales recordarles que la tarde de exposiciones Santiago Bono y Coloculo son los grandes punteros que tiene la feira de vuelta con 34 después Palestino con 25 Everton con 24 Atofagasta con 20 en el quinto lugar sexto y Quique con 17 séptimo la U de Conce con 15 octavo la Católica también con 15 en el noveno lugar el Audax con 3 unidades décimo Fernández Vidal con 13 la U con 12 en el du décimo lugar Deportes Temuco con 9 unidades junto Santiago Wanders y el colista lamentablemente que es cobre sal las dos ferias oye yo no me quiero ir sin dejar unos saludos aquí que decía Robinson Jenny Ojeda Benares saludo hermana desde la casa tu familia siguiendo orgulloso la transmisión a seguir apoyando el fútbol femenino y a nuestras representantes en el extranjero y también José Luis Ortega tu tío chico el payaso están todos mirándote y así que agradecemos mucho que hayas estado con nosotros compartiendo que también creas en nuestro sueño que es convertir este programa en el lugar de las mujeres donde queremos estar te gustaría dejar algunas palabras para todas las personas el agradecimiento siempre si bien es cierto me habían invitado bueno yo es como había invitado antes al programa que tiene la agenda muy copada los entrenamientos nos ayudan mucho los horarios siempre son bien tarde entonces no se había podido venir pero gracias por la invitación por masificar y por fomentar el fútbol femenino darle información a la gente que no sabe porque no hay plataformas que difundan tanto los resultados o lo que está pasando con el fútbol femenino en Chile así que gracias a ustedes por hacer eso por ayudarnos un poco en el desarrollo del fútbol agradecer también por lo que han intentado hacer de dar a conocer un poco lo que yo he hecho mi historia un poco y nada agradecimiento siempre por al Yerco que siempre lo había visto ahí en la cancha desde que parece que cuando estaba desde que nací cuando trabajaba desde los 8 años porque trabajaba lo mismo partieron desde Colo Colo y después pasé a pasar en el fútbol bueno desde Colo Colo que yo lo conozco y lo veo ahí en la cancha siempre fomentando el fútbol femenino así que nada por agradecerle a él a ustedes también que ayudan en esto y obviamente que ustedes también han ido creciendo así como ha ido creciendo el fútbol femenino así que espero que siga así que sigan creciendo que que puedan tener más más recursos para que para que sigan creciendo y a lo mejor llegar en algún momento a transmitir todos los partidos que que se puedan jugar en el campeonato así que nada pues de nuevo agradecida de la gente que estuvo escribiendo de la gente que me escribe siempre para felicitarme en las cosas que voy logrando o dándome ánimo para para seguir adelante que a pesar de la edad que uno tiene hay muchas cosas que que por conseguir todavía y y a mi familia también que está viendo el programa a mi amiga a los que están ahí siempre dando aportando su granito con con palabras que que siempre son son buenas para seguir adelante un mensaje a las nuevas generaciones que aprovechen la oportunidad que que se están la oportunidad que se están creando como hablaban recién de la sub 17 que si bien es cierto los resultados a lo mejor no fueron los que uno quisiera pero son procesos son procesos que tienen que seguir que tienen que superar y y siempre agarrar y interiorizarlos para para poder ir agarrando la experiencia necesaria para para poder llegar a la al objetivo final que es conseguir buenos resultados siempre hablo con una de las niñas que yo creo que van a dar que hablar y así salió en la cuarta hace muy poco de ámbar a ella yo la conozco hace un tiempo hablo mucho con su familia y y nada es lo que tienen que hacer todos los papás apoyar a su hija apoyarla y saber que en el fútbol femenino se pueden conseguir muchos sueños que no 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 las desalienten que las apoyen si las pueden acompañar que las acompañen sino apoyarla en todo lo que quieran hacer y y nada pues eso es un mensaje para para las generaciones más chicas que aprovechen y y sigan creciendo preparándose para lo que quieren y y ser profesionales no solo dentro de la cancha sino que afuera también acá quiero también leer otros mensajes que están llegando a Marco y a Quín Maite Tapia con 13 años de Lizza Martínez entre otras Jaime Fonsalía gracias totales nuevamente a Cristina y Llanes los clubes deben tener iniciativa propia para gestionar el fútbol femenino si coló con los juegos en la cancha principal es gracias a don Harold Mike Nichols espero que Mozo lo deje trabajar tranquilo y a Jenny Asterdam Jerko uno de los pioneros corazón corazón para ti bueno de hecho Harold cuando estuvo en la NFP también apoyó mucho el fútbol femenino y y de hecho cuando salió la noticia que él llegaba a Colo-Colo me puse muy contenta porque yo sé que que va a apoyar mucho al fútbol femenino en Colo-Colo y y ojalá que dirigentes así lleguen a a todos los equipos que puedan apostar por el fútbol femenino él apostó cuando estuvo en la NFP con las elecciones que habían en ese tiempo con algunos viajes y muchas giras que ayudó para para generar experiencia en las jugadoras que ahora consiguieron ir al mundial Gipsy muchas gracias muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación y tenemos un pequeño presente de nuestro oficiador y de nosotros por supuesto con una una sorpresa adentro así que después puedes hacer claro revisalo si quieres ahora da lo mismo pero que ojalá te sirva es un bolsito de Toti Sport nuestro oficiador vestimenta para mujeres futboleras la vestimenta oficial de Pasión de Incha en esta temporada de Pasión FUTFEM para que guardes los zapatos a la toalla y publicitar a Toti Sport muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta transmisión a Gipsy Ojeda que se va mucha suerte el domingo el éxito del mundo Gipsy Ojeda porque te lo mereces y ha hecho una gran campaña en todos los clubes que hace estado no, le repito muchas gracias por la invitación y gracias por todas las buenas vibras para este nuevo desafío agradecida entonces de Gipsy agradecida a Coco Bolsí Estadela de Jerkonsenkovitz y de todos ustedes que también fueron parte de esta transmisión del segundo capítulo de Pasión FUTFEM muchas gracias nos vemos el fin de semana con las transmisiones como de costumbre no se separen cuéntenle a todos sus amigos a la gente del barrio denle like y compartir al Facebook de Pasión de Incha también apasiona cada lunes de 20 a 22 horas con nuevas noticias nuevas actualizaciones de resultados y siempre una nueva jugadora o entrenadora como invitado a veces nos pasamos pero esperamos que no lo sea lo que pasa es que nos entretenemos no nos damos cuenta y nos entretiene también el fútbol femenino así que nos vemos como siempre en una próxima edición muchas gracias adiós chao que descansen de seguir Pasión de Incha en todas sus plataformas digitales no nos damos Gracias por ver el video.